Hola a todos. Novel Crack le trae un nuevo capítulo de esta novela, si le gustan denle un like y si no, comenten para saber si seguir subiéndola. Esta novela juntos con las otras en el canal, no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Bueno comencemos. Capítulo 121. El gran círculo. Inata. Girasol. Aburrido. El fin de Okage. Euraoraora. Kurama manipuló directamente su cuerpo de chakra para golpear al otro. Porque esto es lo que prometió no hace mucho en el espacio sellado del niño Naruto. Si tienes la oportunidad de retroceder en el tiempo, lárgate. Ahora es el momento de entregar. Mira esta escena. No solo Minato. Incluso Naruto, la séptima generación, no puede evitar sentirse un poco emocionado. Kurama, le guardas rencor. Diciendo que esto también eres tú. Preguntó el jefe de la séptima generación, Naruto. ¿Qué? Nunca he visto un zorro lobo. Si no me obedeces, hasta me doy una paliza. 33. Kurama entrecerró los ojos a Naruto. No está bien. Naruto, que iba a decir que nunca había visto a la séptima generación, inmediatamente cambió de tono. Bajó un viejo puñetazo de Kurama. Nineta Hills fue golpeado en el acto. Cerebros zumbando. Antes de que se recuperara, lo enviaron al Seal Center. Seguido por Higaiya, Sarutobi dicen, Namikaze Minato y Seven Generation Naruto. Las cuatro potencias de nivel KG trabajaron juntas para dividir Nineta Hills en dos. La mitad se volvió a sellar en el cuerpo de Kusina. La otra mitad. Cuarta generación, Minato quería sellarse a sí mismo. Finalmente lo pensé. Todavía decidió sellar a su hijo Naruto. Espero que pueda ser como los dos hermanos en el futuro, el poder del maestro nueve colas. Tres minutos después. Nineta Hills resellado 517%. Todo el polvo se asentó. Namikaze Minato y Uzumaki Kusina de cuarta generación sobrevivieron con éxito. La rebelión de las nueve colas terminó con éxito. La única mosca en el ungüento es que Obito no se quedó atrás. Pero hay precedentes. Será difícil para Obito hacer cosas en el futuro. El día siguiente. Se celebró una gran fiesta en cuarta generación. Cuando escuché del Kakashi de mediana edad que Naruto de la séptima generación también tiene un hijo y una hija encantadores. El abuelo Namikaze Minato y la abuela Uzumaki Kusina no pudieron evitar esperarlo con ansias. Si tan solo los futuros nietos y nietas pudieran venir también. Uzumaki Kusina dijo casualmente. La voz simplemente cayó. Pero hubo un destello de luz. Silenciosamente. Tres figuras aparecieron de la nada. Fueron Hinata, Uzumaki Bison Flower y Uzumaki Boren quienes llegaron 32 años después. Las tres personas que estaban preparando el desayuno en casa de repente parecían confundidas. Dos Naruto-kun, tres Kakashi-sensei y Hiraiya-sama. ¿Qué diablos está pasando? ¿Estoy soñando? Hinata miró a su esposo Naruto inconscientemente. De hecho está aquí, muchas gracias, cabina telefónica. Naruto se inclinó ante el vacío en agradecimiento. Luego persuadió rápidamente a su esposa e hijos para que explicaran la situación actual. Hay los padres de Naruto-kun, la cuarta generación, y no, el suegro y la suegra. Hinata abrió sus hermosos ojos y miró sorprendida a Minato y Kusina. Ala, no esperaba que mi nuera fuera tu princesita, Rishian, que maravilloso. 39. Kusina agarró la mano de Hinata con entusiasmo y comenzó a hacer cortos y largos. Al mismo tiempo, lo decidí en secreto. Asegúrate de hacer que el pequeño Naruto, que todavía está fresco, y la pequeña Hinata estén mucho más cerca. Cultivar los sentimientos desde temprana edad. Papás, papás adolescentes y papás bebés. 9. El bloguero del torbellino gritaba una y otra vez. Wow, mi papá bebé es tan lindo, ¿puedo abrazarlo? Uzumaki y Viki está acostado al lado del Moisés. Los grandes ojos llenos de pequeñas estrellas miraron al dulce y pequeño Naruto dormido sin pestañear. Por supuesto que puedo. Namikaze Minato miró a su nieta con cariño. Estaba a punto de recoger al pequeño Naruto y enviarlo a los brazos de Sunflower. No. Séptima generación, Naruto rápidamente se dio la vuelta y se hizo cargo. Broma. Deje que la niña se abrace a sí misma como un padre. La majestad de papá está a punto de desaparecer por completo. El otro lado. El adolescente Naruto también es consciente de la gravedad del problema. Rápidamente detuvo a su hijo Uzumaki Boren y le impidió tener éxito. Oye, el padre juvenil es tan tacaño, ¿qué hay de malo en abrazarlo? El bloguero hizo un puchero. Ah, es realmente problemático. El niño Naruto se rascó la cabeza confundido. Ja 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 ja. Jiraiya y el Kakashi joven y de mediana edad se rieron. Tos, girasoles, blogueros, no os arméis de líos. El jefe de la séptima generación, Naruto, tosió dos veces, fingiendo ser la majestad de su padre. Girasol, Boren, ven aquí. Inata también llama. Los niños de dos años y medio se adelantaron obedientemente. Ustedes dos aquí, es la primera vez que se ven, pero deberían conocerse. Preguntó Inata. Eh, Uzumaki Bakuto asintió. Son el abuelo y la abuela. Girasol levantó la mano. Los girasoles son tan lindos. ¡Ah, qué lindo! Kusina levantó a su nieta y la besó dos veces. Ja ja ja. Namikaze Minato sonrió ingenuamente. Toma el blogger y prepárate para imitar. No, abuelo, todos somos hombres. Uzumaki Akuto se escapó rápidamente. Chocó accidentalmente con el cuerpo de Jiraiya. Sentir lástima. La gente de Bose disculpa. No importa, no te preocupes por eso, eres el hijo de Naruto, Naruto realmente ha crecido, se ha convertido en padre. Jiraiya miró al blogger con amabilidad y amabilidad. Ah, lo sé, eres el maestro de papá, el abuelo Jiraiya. El bloguero gritó sorprendido. Así es. Jiraiya levantó felizmente a Boren y se sentó en su regazo. Oye, abuelo Jiraiya, escuché que todavía eres una novela muy conocida, pero papá y Kakashi-sensei no me muestran tu novela. ¿Me das una reseña, realmente no puedo leerla? Uzumaki Hiroshi parpadeó y preguntó. Ah, tan pronto como esta palabra sale. Todo el lugar estaba en silencio. Excepto por el poco mundano Sunflower y el pequeño Naruto. Aquellos de ustedes que no conocen la serie de Pervisaje Jiraiya. Especialmente el Kakashi. Se considera como una existencia bíblica. Estudia a diario. Solamente. Para un niño como Boren. Es realmente demasiado pronto. ¿Qué pasa? Abuelo Jiraiya, ¿hay un límite de edad para tus novelas? 99. El blogger preguntó inexplicablemente. No. ¿Dónde está eso? Nada. 9. Para mantener su gloriosa imagen. Jiraiya agitó su mano. Sacó una novela de su bolsillo. Esperando ver la portada de la novela. El preocupado jefe de la séptima generación, Naruto, y otros hablaron con largos ganchos. ¿Por qué Jiraiya atrapa la rima no es la serie paraíso de libros de nivel restringido? Fue la primera biografía de Perseverancia que escribió. Se levantó la crisis. El bloguero que finalmente pudo ver la novela de Jiraiya estaba sosteniendo el libro y lo leyó con gusto en el acto. En el futuro, Inata demostrará plenamente su fuerte habilidad como ama de casa. Uno tras otro, las delicias gourmet continúan siendo entregadas a la mesa. Diferente tiempo y espacio. Abuelos tercera generación reunidos. Este es verdaderamente un gran círculo. Nunca se ha visto antes, y es posible que no vuelva a suceder en las generaciones futuras. Al final, aunque hubo que dividir a la policía, fue suficiente para satisfacer a todos los presentes. Dos horas después. Si la cabina telefónica viene de nuevo. Traiga a personas de diferentes tiempos y espacios de vuelta a sus propias imágenes. Un lugar de la nada. Creando una nueva línea IF en la línea de tiempo de IF y recopilando datos interesantes nuevamente. Entonces actualicemos aún más y probemos la intersección de personajes de diferentes mundos. Bueno, aquí hay un hijo del sol, este mundo necesita el poder del sol, entonces está decidido. Okage ha terminado temporalmente. PD. El sueño de Okage Naruto ha terminado. Iba a comenzar el próximo capítulo de Sasuke y seguir directamente la línea de tiempo de la cuarta generación de Minato aún con vida, pero aún no he descubierto cómo escribirlo. Comenzaré un nuevo capítulo y lo continuaré cuando lo piense. Además, recientemente agregué Ghost Extermination, por lo que el próximo capítulo se decide temporalmente para salvar el pilar del desastre Purgatorio y Kyosoulan, y la duración del capítulo probablemente no sea demasiado larga. También hay una diferencia con los personajes originales de Pirates y Okage que viajaron por el pasado. No sé qué tan fuerte es Yutanjiro, y el joven autor no sabe mucho, así que voy a citar personajes de otros mundos. Finalmente, sobre otros capítulos sobre el cumplimiento de los sueños, si desea leerlo, puede dejar un mensaje en el área de comentarios, capítulo 122 El sol en mi corazón siempre es usted, señorita Marlene. La figura que ardía como una antorcha se convirtió en una serpentina de diez mil llamas y desapareció. Los siete pecados capitales, Leonshin, Azecano cayeron en la batalla del rey demonio. Biblioteca para comer. Biblioteca para comer. Biblioteca para comer. Wow, el silbato del tren resonó bajo el cielo nocturno. En la tierra abierta. Un tren largo y estrecho serpentea como una serpiente. La palabra infinito está escrita en la locomotora. Tren ilimitado. Un total de ocho carruajes. Llevando cientos de pasajeros. Sin embargo, lo extraño es que la atmósfera de todo el tren es de un silencio absoluto. Ya que se quedó en silencio. Se oye la caída de la aguja. Cientos de pasajeros en el automóvil inclinaron la cabeza y cayeron en un profundo sueño. Un momento. Llamar. Un tío con bigote, de unos cuarenta años, se incorporó en estado de shock por morir. Tomando una respiración profunda, se despertó de su sueño. ¿Dónde está este lugar? El tío del bigote miró a su alrededor con desconfianza. Wow, wow, qué velocidad tan rápida, estoy en el vientre de algún monstruo. No, no hay respiración biológica, es más como algún tipo de transporte. Treinta y nueve. No, ahora no es el momento de enfocarse en esto. Lo que importa es por qué estoy vivo. El tío bigote de Acecano se miró sospechosamente a sí mismo que todavía estaba vivo. Recuerdo que al final, quemé mi vida para abrir el ultimate Aven and the World primero a Malone, y luego morí. Y luego mi alma después de mi muerte llegó a la capital de los muertos, y caminé, cierto, recorré la fuente, vi una cabina telefónica y había una voz. Los ojos de Acecano se iluminaron. Piensa en la cabina telefónica especial colgada en la capital donde se reúnen los muertos. No espere a que él responda más. Jaja. Hubo un sonido repentino de pasos en el tren muerto. Ups. Los vagones se abren. Un joven con cabello negro de longitud media y una gradación de rojo rosa y verde azulado al final quedó atrapado en la vista de Acecano. En su cara, hay tres cuadrados grandes amarillos y tres cuadrados pequeños dispersos. Las comisuras de la boca del joven estaban rojas. Exuda un fuerte olor a sangre. Toda la persona tiene un olor desagradable. Lo que más llamó la atención de Acecano fueron sus ojos. Muy diferente de la gente común. Hay palabras en el centro del globo ocular. El ojo izquierdo es la cadena inferior. El ojo derecho es... Uno. Ala. Mira a Acecano que sigue despierto. Shia Shian Jimomen, uno de los doce meses fantasmas, no pudo evitar parecer sorprendido. Perdóneme. Se dio la vuelta rápidamente y se limpió el bloodline de la comisura de la boca. Un arco de amabilidad apareció en la cara del demonio. La. En un instante. Acecano solo sintió que sus ojos parpadeaban. El sueño fantasmal del sueño le ha llegado. Tú, tú, qué diablos eres? 19. Acecano entró en pánico. Durante el día, es el único en el cielo y el mundo. Pero es de noche. Eso es un ser humano, y lo siento. Oye, ¿cómo diablos escapaste de mi sueño? ¿Y conoces la existencia de fantasmas? ¿Es un equipo de matar fantasmas? No, ni siquiera tienes un cuchillo. El sueño del demonio durmiente preguntó en un tono extremadamente penetrante. No esperes a que Acecano responda. Olvídalo, no importa cómo te hayas despertado, por favor vuelve a dormir ahora. Y honrado, serás el último afortunado esta noche, comido por mí. Sleeping Demon Dream sonrió. Levantó la mano derecha. Una boca se abrió lentamente desde el dorso de su mano. Los susurros de la hipnosis del sueño forzado del fantasma sangriento. Tararear. Fluctuaciones inexplicables divergieron. Los párpados de Acecano temblaron. Después de un rato, se duermió. ¿Qué? Efectivamente, el despertar anterior fue sólo un accidente, entonces lo comenzaré con rudeza. El sueño del fantasma durmiente sonrió sombríamente. Lo que más le gusta es disfrutar de su delicioso cuerpo mientras observa el sueño de la felicidad de la comida. Tío Bigote, primero déjame ver el sueño que anhelas. El sueño mágico se movió. Invade el sueño de Acecano. Lo primero que vio ahora fue una magnífica ciudad medieval. Rápidamente. El sueño mágico encontró a Acecano en el sueño. Entonces la expresión de su rostro se sorprendió. Porque Acecano en el sueño es completamente opuesto al tío con bigote que vio. Era un hombre robusto con músculos como un dragón. Ascano, un niño rubio con una altura de 1,5 metros con un vestido se acercó a Acecano. Ascano, ¿qué estás haciendo aquí? Date prisa prepárate. 99. Luego vinieron tres hombres. Uno de ellos está flotando en el aire. Zan, Ban, Jin y Gaose, ¿cómo podrían todos, no soy? Acecano tenía una mirada en blanco en su rostro. Acecano, hoy es el día de nuestra boda para los caballeros de los siete pecados capitales. 39. Recordó Gauser. ¿Casado? ¿Quién? Cero pide flores. Acecano se sorprendió. ¿Por? Supuesto que son Goofy y la princesa Elizabeth, Benny el Aine, Kim y Diana, y tú y Marlene. Soy tu testigo, Gauter. Calle Gauter. Nani. Acecano se sorprendió. Yo, 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 yo y la señorita Marlene nos casamos. Nos casamos. 39. Incluso Acecano en la forma arrogante de un hombre musculoso. Después de escuchar esta noticia inesperada. Toda la persona parece haber vuelto al estado de obediencia por la noche. Sí, ¿cuál es el problema? Meliodas señaló el sonido del palacio. Cuatro hermosas chicas con vestidos de novia blancos se alinearon, sonriendo. Qué interesante sueño de fantasía, entonces estaré disfrutando de tu cuerpo mientras asisto a tu boda. 9. El sueño del fantasma durmiente prepara la boca de Acecano. Repentino. Sin previo aviso. El rugido de la distancia estalló. La ceremonia de boda originalmente feliz cambió repentinamente el modo de batalla. Van Acecano, uno de los novios, lanzó una incursión tormentosa. Sin embargo, fue bloqueado por Acecano uno por uno. Ben, ¿qué estás haciendo de repente? Jin regañó al chico volador. No es nada, solo deja que este tipo dormido se despierte un poco. Ben se encogió de hombros. ¿Quién dices que estás somnoliento? El aura de Acecano cambió repentinamente. Por supuesto que eres tú, incluso olvidaste el día de la boda, ¿no te quedaste dormido? En otras palabras, ni siquiera deberías olvidar quién eres. 93. Van continuó buscando. ¿Quién soy? Soy los siete pecados capitales del orgullo Acecano. Acecano bebió ruidosamente y su aura se volvió más y más fuerte. ¿Qué pasa? ¿Qué diablos está pasando? Este sentimiento es como estar medio iluminado por el sol, pero este es un sueño creado por mí. Soy el amo del sueño. El sueño fantasmal del sueño palideció en estado de shock. Pero lo que lo asustó aún más estaba por venir. El tiempo en el sueño llegó al mediodía. La figura de Acecano también está inflada al extremo. Su mano derecha estaba levantada en alto. Un dedo del cielo. Soy el único en el cielo y el mundo. Auge. Ah, anormal. Este hombre es demasiado anormal. El fantasma del sueño huye desesperado. Biblioteca para comer. Biblioteca para comer. El tren sigue viajando. Luego deténgase en la estación. Las personas que estaban adormecidas se despertaron una tras otra. Siguió un fuerte ruido. Acecano se despertó aturdido. Bájese del tren con la multitud. Pulgada. Capítulo 123. Purgatorio de Yanzu Kasoulan. El resplandor del sol poniente ilumina la tierra. El mundo entero está renderizado. En la calle. Peatones en parejas y tríos. No puedo ver cuántas personas. No sólo porque es la hora de la cena. También se debe a los extraños eventos que han ocurrido en esta área recientemente. En este momento. Una tienda con un letrero de Yang Maia. Hay uno y sólo un invitado. Tiene el pelo rubio brillante, largo y rizado. Las puntas del cabello son de color rojo brillante, como llamas. Sus ojos son penetrantes y sus cejas están levantadas, lo que se puede llamar cejas de espada. El joven estaba vestido con un uniforme marrón del equipo organizativo. Detrás de él hay una tela de plumas con textura de llamas. Representa su identidad. Uno de los nueve luchadores fantasmas más fuertes del equipo asesino de fantasmas. Pilar Llameante, Purgatorio Casouro. E. Purgatorio Kiojuro tomó un sorbo de los humeantes fideos de arroz en el tazón. Luego, vuelve a sentarte derecho y saborealo con cuidado. Sabroso. 17 de mayo. Abrió los ojos y le dio un cumplido sincero. Chupar. Otro bocado de fideos. Sabroso. Los gritos de Purgatorio Kiojuro se anudaron. Seguido por el tercero y cuarto. Sabroso. 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 Cada vez que le daba un mordisco, su ronquido imponente y directo reverberaba. Hasta que se traga la última y deliciosa sopa de fideos. Maullar. La puerta de la tienda se abre. Un joven con una espada en una camisa marrón entró en la tienda. Yanzu, siento interrumpir tu comida. El joven inclinó la cabeza a modo de disculpa. Está bien, no te preocupes por eso. Purgatorio a Kiojuro no le importaba. Volviéndose para mirar hacia la cocina. Jefe, dele a este joven un tazón de lo mismo y, por cierto, dame otro tazón. Purgatorio Casouro dijo audazmente. Yanzu, tu actuación de anoche fue realmente asombrosa, gracias a ti, esa mujer ji pudo ser salvada. La alabanza de la adoración de los jóvenes. No, el fantasma ya se había escapado cuando llegué, y la mujer herida. 99. Preguntó Casouro del purgatorio. Afortunadamente, el tratamiento fue oportuno y el médico dijo que no hay ningún problema grave. El equipo juvenil respondió. Eso es todo, entonces puedes estar tranquilo. Purgatorio Kiojuro asintió con seriedad. Yanzu, primero vayamos al grano, ya hemos encontrado la ubicación del tren infinito, y fue transportado en silencio a un almacén mecánico. Informó un miembro de Joe Ghost Slayer. E. Purgatorio Casouro tomó un sorbo de fideos. Sabroso. Yanzu, ¿planeas ir al tren infinito? Preguntó el equipo juvenil. E. Purgatorio Kiojuro asintió. Pero antes de eso, vayamos a la estación donde se encontró el cuerpo del conductor. 92. Cae la noche. Una estación que solía estar abarrotada. Ahora está vacío. Todo por los frecuentes incidentes de asesinos ferroviarios en los últimos días. Incluso el tren infinito que pasa por aquí está detenido. Naturalmente, no hay mucha gente. En este momento. En una sala de espera vacía. Hay uno y solo uno. Ese era hace cano, el tío bigotudo que se bajó medio despierto del tren infinito hace dos días. Estos dos días. Ha estado sentado aquí. Piensa en lo que te pasó. Y finalmente lo resolvió todo. Ya muerto, se encontró con una cabina telefónica especial en la capital de los muertos. En la oscuridad. Alguien no, Dios lo resucitó. Sin embargo, no fue resucitado en el mundo original. Pero otro mundo. Un mundo donde existen fantasmas. Como precio de la resurrección. Necesita trabajar para Dios en este mundo. Eliminar los fantasmas devoradores de hombres. Por ejemplo, existe la normalidad encontrada en el tren. Solamente, realmente, el Señor Dios es realmente bueno para burlarse de la gente. Ahora solo soy un tío. He perdido el favor del sol. ¿Cómo debo realizar la tarea de matar fantasmas? No, no. No puedo hacerlo. 99. Hace cano inclinó la cabeza hacia atrás en el asiento con una mirada de decadencia y confusión. Dos días. Suficiente para que él descubra muchas cosas. Ahora hace tiempo que perdió el favor del sol. No pudo transformarse ni siquiera en el mundo original. A otro mundo. Por supuesto, es imposible tener el poder de ser el único en el cielo y el mundo. Esto es lo que pensó hace cano el primer día que vino a este mundo. Y abraza esta idea. Después del amanecer del día siguiente. Sigue siendo un tío bigotudo inútil. No ganar músculo y fuerza como antes. Bueno bueno. Hace cano, que no había comido en dos días, gritó de frustración. Hay ventas de vento en el puesto de la estación no muy lejos. Desafortunadamente. Hace cano ahora no tiene un centavo. Hace dos días. ¿Por qué bajarse a toda prisa? Olvidó el saludo de que vino a este mundo con él en el tren infinito. El pecado más fuerte de arrogancia en los siete pecados capitales, hace cano, solo quiere un pedazo de pan en este momento. En este momento. Los pasos rápidos de jaja llegaron cero. Una niña de unos siete años apareció frente a hace cano. Para niñas pequeñas. Hace cano, que pasó dos días en la estación, lo sabía. Ella es la nieta de la abuela del comedor de al lado y viene a ayudar a vender vento todos los días. Tío, has estado sentado aquí durante dos días, ¿no tienes hambre? 99. Preguntó Xiaofu, la chica vento. Lo siento, no tengo dinero para comprar un vento. 99. Hace cano palmeó su cabeza avergonzado. Entonces esto es para ti. La niña amable le entrega su pan anco a hace cano. Sin esperar a que hace cano dijera nada, dio media vuelta y se fue. Qué niño tan amable. Hace cano sonrió y aceptó la amabilidad de la niña. Tres o dos devoraron la bolsa de anco con sonrisas felices en sus rostros. Al mismo tiempo. Frente a la estación. Yanzu, lo he comprobado por todas partes, nada inusual. Informó el equipo juvenil. Eh, purgatorio Kyojuro asintió. Sus ojos se posaron en hace cano en la esquina de la estación. Esa persona es probablemente una persona sin hogar sin hogar que ha estado sentada aquí durante los últimos dos días. 59. Los jóvenes miembros del equipo dijeron apresuradamente. Eh, purgatorio Kyojuro asintió de nuevo. No debes quedarte de brazos cruzados con aquellos que necesitan ayuda frente a ti. Mientras habla. Purgatorio Kyojuro se pavoneó. Llegué a la única casa vento abierta. A los ojos de la esperanza de la niña Xiaofu, compré todo el vento en la tienda. Después de dar una parte del vento a los miembros del equipo para que se sorprendieran. Purgatorio Kyojuro llegó a hace cano con las dos cajas grandes de vento restantes. 3.1. Sus ojos penetrantes miraron a hace cano sin pestañear. Bueno, ¿qué pasa? Hace cano preguntó nerviosamente. Bueno, buenas noches, la luna está tan hermosa esta noche. Purgatorio Kyojuro asintió. Buenas noches. Hace cano respondió. Tío, ¿has estado sentado aquí durante dos días, has visto rimas de fantasmas en la noche? 22. Purgatorio Kyojuro dijo directamente. Hace cano negó con la cabeza inconscientemente. Hum, gracias por tu ayuda, estos ventos son un agradecimiento. Purgatorio Kyojuro dejó uno de los vento de res. Luego se volvió para irse. Porque esta pregunta fue originalmente una excusa para enviar un almuerzo a hace cano. Además, si hace cano realmente viera un fantasma. ¿Cómo podría estar todavía sentado aquí intacto ahora? Esta es la inferencia más correcta. Solamente. Hay excepciones ocasionales. Capítulo 124 Diosa Charita. Aliento de llama. Ese caballero es realmente una persona amable. Hace cano miró el vento que tenía en la mano. Luego miró a Purgatorio Kyojuro, quien abordó el tren. Inconscientemente, suspiró suavemente. Este fue el segundo rayo de calor que sintió después de venir a este mundo. Cierto, no sé su nombre todavía. Hace cano susurró para sí mismo. Equivocado. Parecía haber pensado en algo. Anteriormente, el que me preguntó si alguna vez había visto un fantasma. Él conoce la existencia de los fantasmas. Efectivamente, no son personas comunes. Hace cano reaccionó. Esta es la primera vez que escucha a alguien hablar sobre la existencia de fantasmas por primera vez en los últimos dos días. Esta es también su primera oportunidad de ponerse en contacto con este mundo. Solamente. Todavía extrañado. Cuando reacciona. Purgatorio Kyojuro ya subió al tren y desapareció. Olvídalo, entonces solo espera aquí, tal vez sea introducido, no necesariamente. Hace cano susurra. Abrió el vento. Empieza a cocinar. El otro lado. 03 Purgatorio Kyojuro, quien abordó el tren de regreso al garaje, aprendió del conductor. El tren infinito que estaba buscando había sido entregado en un taller de reparación bien equipado esta mañana. Recibió esta información. Purgatórica Soulan llegó decisivamente a la parte trasera del automóvil. Saltó hacia abajo bajo la vista impactante y asustada del conductor. Tres o dos saltaron al taller de reparación y encontraron un tren con las palabras infinito grabadas en él. Oye, tú de allí, la gente común tiene prohibido entrar aquí. El reparador del sombrero morado notó la llegada de Purgatorio Kyojuro. Buenas noches a todos, recibí una solicitud de la administración ferroviaria para entregarles el almuerzo. Purgatorio Shinshou Lan dijo. ¿Enviar el almuerzo? El reparador miró arriba y abajo del Purgatorio Kyojuro. No importa cómo lo mires. Eso no es lo que parece el repartidor de vento. Pero si hay un vento gratis para comer. Naturalmente, no comas por nada. Todo el mundo está pidiendo un vento. El reparador gritó y saludó a los trabajadores para que cenáramos juntos. Por cierto, ¿por qué vino aquí el tren infinito? ¿Hay algo roto? 31. Purgatorio Kyojuro aprovechó la oportunidad para iniciar una conversación. Donde hay algún daño, es sólo una excusa deliberadamente fabricada por la gente de arriba debido a los eventos recientes. El reparador sacudió la cabeza con impotencia. Pero señor, el porta equipajes del tercer vagón del tren está realmente roto. 93. Un reparador intervino. Sí, sí, aplastado por ese saludo pesado e indignante. Me preocupa que aplaste el tren. Además, ¿cómo trajiste algo tan pesado al auto? ¿Y a dónde fue el dueño de esa cosa? Dejar algo tan valioso en el auto. Tal vez Shen Yin desapareció, pero no necesariamente. Pero una cosa tan pesada, incluso si alguien quiera llevársela en privado, no se puede hacer. Reunir a los reparadores mientras disfrutan del vento, hay mucha discusión. Chicos, apúrense y vuelvan al trabajo después de comer. El reparador es Abu. Escuchó. Los pequeños trabajadores se establecieron en esta lata. Deja de hablar de esas cosas. Eh, Purgatorio Kajuro asintió cuando escuchó un tema interesante. Foreman, ¿cuál es exactamente el saludo que todos dijeron antes? El reparador miró la figura del Purgatorio Kajuro. Pensando en la cosa que docenas de ellos no podían mover. Purgatorio Kajuro es impotente incluso si tiene corazón. Entonces diles, es un hacha de oro, aunque no es grande, pero el peso es increíble. Dijo el reparador. Eh, Purgatorio Kajuro está interesado. Voy a acercarme sigilosamente para echar un vistazo. En este momento. Que, de repente, los trabajadores gritaron de pánico desde la sala de seguridad. Fantasma. Ha aparecido el anzuelo fantasma. Siga el cuervo del dinero del Purgatorio Shin Shoulan para recordar. No lo digas. Purgatorio Kajuro, uno de los nueve pilares, ya lo había notado primero. Y saltó, desencadenando una furiosa ráfaga de viento. En un instante. Purgatorio Shin Shoulan bebió con voz profunda. La vaina de la rueda del sol rojo ardiente mide media pulgada. ¿Un cazador de fantasmas? ¿Te atreves a ordenarme, estás subestimando a este tío? El fantasma rayado sonrió y luego frunció el ceño ligeramente. Levantó el pie y rompió el vento a su lado. El olor a comida humana es repugnante. Es un vento cuidadosamente preparado por alguien que conozco, no puedo fingir que no escuché tus palabras. 99. Purgatorio Kajuro dijo seriamente. Indigesto es desagradable. Si no estás reconciliado, solo córtame e inténtalo. Micro cara de rodilla de fantasma a rayas. La figura desapareció repentinamente en su lugar. Se convirtió en un destello azul y siguió moviéndose de un lado a otro en el estrecho espacio. ¿Cómo? Este es mi arte de fantasmas de sangre, nadie puede detenerme, porque tengo la velocidad más rápida. Un cazador de fantasmas como tú nunca me cortará. El fantasma rayado de alta velocidad se rió lastivamente y con aire de suficiencia. Resulta que, ya sé que tu velocidad es realmente rápida, la velocidad de escape. Purgatorio Kajuro usó con calma el método Gigon. Nani. Furia fantasma a rayas de alta velocidad. Una brecha momentánea. Purgatorio Kajuro agitó su espada. Cortó las manos del demonio rayado de la velocidad. Rescató con éxito al niño secuestrado. Che, realmente me haces infeliz. 99. El fantasma rayado de la velocidad tenía una expresión sombría en su rostro. Regenera rápidamente ambas manos. Los ojos oscuros miraron a Kajuro del purgatorio con frialdad. Sabía que el niño no podía ser asesinado. En este caso, sus ojos se posaron en el vento a un lado. Conozco ese vento, es el vento de la estación, dijiste antes que era alguien que conocías, entonces lo mataré. 39. Velocidad rayada sonrió horriblemente. La figura de repente se convirtió en un rayo azul. Desapareció al final de la pista. Purgatorio Kajuro no se demoró en lo más mínimo. Después de la colocación adecuada del menor. Estaba de pie sobre los rieles. Mirando al fantasma que se había escapado lejos, respiró hondo. El método de respiración de la inflamación, la circulación. 517 condujo su cuerpo cada vez más rápido. Hasta el final. Incluso imágenes secundarias parecidas a llamas aparecieron en los rieles. 5 en la mañana. En el asiento de la estación. Azecano, que estaba lleno de comida y bebida, aún dormía profundamente. El nieto y el nieto de la casa vento están listos para abrir una tienda. En este momento. ¡Guau! Un fuerte viento aulló. Azecano se estremeció y abrió los ojos. Una figura azul sombría pasó junto a él. Finalmente llegué a la casa de vento. ¡Huelelo! ¡Lo huelo! Ese desagradable olor del apestoso vento. 99. El fantasma rayado de alta velocidad sonrió. ¿Tú, qué demonios eres? La niña Xiaofu cayó al suelo presa del pánico. No tengo quejas contigo, y si quieres culparlo, culpa al cazador de fantasmas. 99. El fantasma rayado de alta velocidad habla con crueldad. Ya es un delicioso alimento de sangre que trata a las niñas como masacradas. ¿Qué? Repentino. En este momento. Una voz sonó detrás del fantasma sin previo aviso. Siguió una sensación de ardor indescriptible. En un instante. Pero hizo que los fantasmas rayados de alta velocidad sintieran el horror del sol. ¡Maldita sea, amanece tan pronto! El fantasma rayado de alta velocidad se apresuró a esquivar para esconderse en las sombras. Mirar por la ventana. Este frasco fue encontrado. No era brillante en absoluto. ¿La sensación de ardor como el sol de antes vino de un tío con bigote? Capítulo 125. Aliento de llama a un tipo Shiranui. ¡Maldita sea, qué demonios estaba pasando! Mañana aún no es brillante, ¿por qué el sol se siente como si el sol brillara en mi espalda? ¿Es por este bigote? No, 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 es sólo una comida de sangre ordinaria. 99. Fantasmas rayados de alta velocidad se esconden en rincones oscuros. Los fríos ojos se clavaron en Acecano sin pestañear. Bueno, pequeña, ¿qué pasó aquí antes? Acecano preguntó confundido. Tío, ten cuidado, extraño. Los monstruos están cerca. La chica Loli, Xiaofu, dijo presa del pánico. Extraño, monstruo. Los ojos de Acecano se abrieron con pánico, e incluso su voz se elevó más de una octava. Pero pronto, la expresión del rostro de Acecano se volvió firme. No importa. Apuesta por el título de caballero, definitivamente te protegeré. Acecano habló con firmeza. ¿A quién dijiste que querías proteger antes? La voz de la prueba nublada fue acompañada por el aire extremadamente frío, que golpeó a Acecano. Fue sólo una ilusión por un momento antes de que se confirmara. Acecano es sólo un tío ordinario con un bigote que ya no puede ser ordinario. El fantasma rayado de alta velocidad se sintió aliviado y se acercó paso a paso con una fría intención asesina. Tío mayor, señor, cuide su espalda. 99. Loli Xiaofu y la anciana de la casa de vento tenían miedo de los recordatorios. Acecano hizo un puño con su mano derecha y lo golpeó detrás de él. Sin embargo, estaba vacío. La luz azul brilla. El fantasma rayado extremadamente rápido todavía está detrás de él. Xiaofu, suegra, deberías irte primero, parece que será una batalla difícil. Acecano, su abuela y su objeto le entregaron una sonrisa tranquilizadora. Pero tío, tú, tío, mis palabras fueron fuertes en el pasado, y un pequeño personaje como este puede resolverse con un movimiento de su mano. 32. Acecano sonrió. Es sólo un simple bigote de bambú, ¿cómo te atreves a decirlo? Burla fantasma las rayas de alta velocidad. Brecha de decisión, un tipo como tú que me hace infeliz, te torturaré lentamente antes del amanecer, para que no puedas sobrevivir o morir. Vamos, soy uno de los caballeros de los siete pecados capitales, Leon Sinuk. Acecano escupió una bocanada de sangre. Los cinco dedos del fantasma rayado perforaron su abdomen. Las lágrimas brotaron en lágrimas. No estoy interesado en tu identidad en absoluto. Mueca rayada de alta velocidad. Ahora es sólo una pequeña prueba, y lo siguiente es dolor, haré que te arrepientas de haber nacido en este mundo. Tío. La chica Loli gritó en estado de shock. Repentino. Guau. Una furiosa atormenta de fuego iluminó el oscuro cielo nocturno. Está bien, porque estoy aquí. La figura de Janzu Purgatórica juro apareció de las llamas. La expresión de su rostro era tan soleada como siempre. Fiable y potente en cada gesto. Un tipo más desagradable, pero no importa lo rápido que seas, ¿no puede ser más rápido que yo? ¿Te gustaría hacer una apuesta para ver si apuñalo la garganta del bigote primero, o si me cortas a mí primero? 33. El fantasma rayado de alta velocidad habló con severidad y moderación. La superficie es tranquila y confiada. De hecho, mi corazón comenzó a entrar en pánico. Porque Purgatórica juro llegó a la estación no mucho más lento que él. Este no es un asesino de fantasmas ordinario. Probablemente uno de los ninetpins. No hay necesidad de apostar porque la cintura de Purgatórica juro está cortada por media pulgada del cuchillo solar. Las llamas vuelan. Próximamente, en breve, pronto. La hoja de la hoja del sol de color rojo fuego barrió el cuello del fantasma rayado. Tú eres muy lento. Aliento de fuego tipo 111, Shiranui. Ken. La espada de fuego está envainada. La cabeza del diablo cayó. Pero, maldita sea, el fantasma rayado que fue cortado hasta el centro por la cuchilla solar no puede regenerarse. Tanto la cabeza como el cuerpo estaban en cenizas. Salvado. Azecano cayó al suelo con una herida en el abdomen. Tío, ¿estás bien? La chica Loli Xiao Fukian reprimió su pánico y tropezó hacia adelante. Si no fuera por Azecano, se habría enganchado. Tal vez sus abuelos ya han... Nunca olvidaré tu apariencia, Aori, fui rescatado por ti hace 20 años. La suegra del comedor miró la espalda de Lianxing Shoulan y se echó a llorar. Hum, la persona de la que estás hablando debe ser mi padre. Asumí el trabajo de mi padre como cazador de fantasmas. Es un honor para mí poder protegerte como mi padre. Purgatorio Kiyohuro asintió. Dilo. Dio un paso adelante. Saque una gasa de emergencia del bolsillo. Comienza a vendar la herida con urgencia para Azecano. Tío, está bien, mis amigos llegarán pronto. Además, la actuación del tío también fue muy hermosa antes, si no fuera por ti, podría ser demasiado tarde. Purgatorio Kiyohuro asintió afirmativamente. No, 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 qué vergüenza, no hice nada. Azecano agitó las manos una y otra vez. Ja ja ja. Había pasos rápidos y caóticos. Llegan refuerzos de Ghost Slayer. Janzu, ¿estás bien? Los jóvenes jugadores preguntaron repetidamente. Estoy bien, el fantasma se ha resuelto, pero hay una persona herida, apúrate y llévalo a tratamiento ahora. Purgatorio Xiang Soulan dijo. ¿Sí? Los miembros de la unidad de seguimiento Jin prepararon la camilla y levantaron a Azecano. Eso es genial, Janzu, ¿qué está pasando con el tren infinito? Preguntó el equipo juvenil. Las reparaciones se completarán esta noche y volverán a estar operativas pronto. 33. Purgatorio Kasoulan Road. Es genial, se soluciona de una vez. Los miembros de King, Lee de Zhao, Nian dieron un suspiro de alivio. No, es demasiado pronto para decir esto, el fantasma que se ha comido a más de 40 personas definitivamente no será el único. Ran Kiyohuro habló con seriedad. ¿Qué? En la camilla, Azecano se levantó con fuerza. ¿Algo más? Tío. Preguntó Kasouro del purgatorio. Mi nombre es Azecano, no sé tu nombre si puedo. Azecano se frotó las manos. Oh, mi nombre es Purgatorio Kajuro. Purgatorio Kasouro informa Alan. Señor. Kiyohuro, qué buen nombre. Y tal vez sepa algo sobre los fantasmas del tren. Tomé ese tren hace dos días. 12. Azecano Douyu. Esto es realmente lo sé, entonces cuando la herida del tío esté curada, iré contigo para averiguar la situación. 59. Purgatorio Kiyohuro asintió con seriedad. Capítulo 126. Tanjiro eléctrico. Mi esposa Zenitsu. La boca de Inosuke es plana. Las 10 de la mañana. Un hospital conjunto del equipo de matanza de fantasmas con un patrón de flores de glicinia. El purgatorio de Yanzu, Xiangxoulang, llegó según lo prometido. Señor. Azecano, ¿cómo está tu salud? 33. Señor. Xingxoulang, estás aquí, gracias a ti, mi lesión está completamente bien. Azecano respondió rápidamente. Bueno, es mejor que nada estar saludable. 93. Purgatorio Kajuro se sentó frente a la cama del hospital. Entonces hablemos de fantasmas. Yo también lo creo. Azecano asintió. Luego diríjase al cliente. Señor. Kiyohuro, ¿qué tipo de criatura es el fantasma de este mundo? Los fantasmas son monstruos devoradores de hombres que traerán un gran desastre y dolor a la gente común, así que una vez que se encuentren, deben ser eliminados. Purgatorio Kiyohuro respondió seriamente. Entonces, ¿cuál es la debilidad del fantasma? Anoche vi al señor Kasouro cortarle el cuello, ¿ese es su punto vital? 99. Azecano volvió a preguntar. ¿Es realmente una observación rítmica? Sí, el cuello es la clave del fantasma, no importa cuántas veces se corten las otras partes, se regenerarán. Purgatorio respondió Kajuro. El número es un giro de la conversación. Pero un cuchillo ordinario no puede matar a un fantasma incluso si le corta el cuello. ¿Por qué es esto? ¿El cuchillo del señor Kajuro le hizo algo especial a la policía? Azecano estaba desconcertado. Eh, Purgatorio Kasouro se cruzó de brazos y asintió. En este mundo, además de la luz del sol, lo único que puede matar fantasmas son los cuchillos de la rueda solar hechos por nuestro equipo de matanza de fantasmas con arena especial de hierro de pluma de gorila que absorbe la luz del sol y el mineral dimensional 517 del gorila. Eso es lo importante es el sol. Azecano asintió a sabiendas. La esquina de su boca levantó un arco amargo. Señor Dios, ¿qué clase de broma estás jugando conmigo? Azecano no pudo evitar pensar. Después de entender las características y debilidades de los fantasmas. Kasí entendió. Vendrá a este mundo. Todos son sol. Solamente, el poder del sol que poseía era originalmente el poder de Maya, una de las cuatro docenas de ángeles. Hace mucho tiempo que también le devolvió el favor del sol a Maya. Ahora ya no es el hijo del sol. Azecano, señor, ha preguntado tanto, ¿es porque está interesado en matar fantasmas? Si es así, debería considerar convertirse en mi hijastro. Purgatorio Kasouro habló. No es que esté bromeando. Aunque Azecano parece un tío flaco con bigote. Pero Purgatorio Kasouro, quien ha estado entrenando y sublimando su espíritu de lucha durante todo el año, puede verlo. El tío del bigote frente a él es un verdadero luchador que es inquebrantable en todas las batallas. Y bajo su apariencia flaca se esconde una fuerza poderosa. Y su extraordinaria resiliencia. Si una persona común es herida por un fantasma, sus órganos internos, ADU. No se puede aliviar sin unos meses de descanso. Pero Purgatorio Kyojuro ya ha aprendido de sus subordinados. Las heridas de Azecano se han recuperado. Si no fuera por su habilidad para tomar el sol. No puedes evitar sospechar que él también es un fantasma. Todas estas anomalías apuntan a lo inusual de Azecano. Es solo que el propio Azecano es demasiado humilde e ignora esto. Justo como ahora. Cuando el Purgatorio Kasouro propuso matar fantasmas. Azecano instintivamente agitó sus manos cobardemente. No, no, no puedo hacerlo ahora. Ja ja ja. Purgatorio Kyojuro sonrió de corazón y no lo obligó. Es así, entonces no me resisto, entonces señor Azecano, hablemos del fantasma del tren infinito. 99. Lo siento mucho, siempre estaba haciendo preguntas antes. Azecano le dio las gracias. Inmediatamente nada importa. Cuéntame todo lo que pasó hace dos días. Hum, hum, entonces ese es el caso, es el último fantasma de los doce meses fantasma. Y sigue siendo el número uno. A partir de los ojos descritos por Azecano, se juzgó la identidad del enemigo. Deje que otros caigan en un estado de somnolencia y sueño, ¿es este el arte fantasma de sangre de Xiang Xiangli? Es realmente difícil de prevenir, gracias a la información del señor Azecano, es de gran ayuda. 33. Purgatorio Kyojuro le agradeció sinceramente. No, 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 no ayudé. Azecano agitó su mano. Entonces, eso es todo por hoy, estoy a punto de comenzar a prepararme, e iré a encontrarme con los fantasmas por un rato en la noche. Purgatorio Kyojuro se levantó y se fue. Ese señor Kyojuro. ¿Algo más? Purgatorio Kyojuro se volvió. Eso, no, nada. Azecano negó con la cabeza. Al final, no dijo nada sobre lo que quería estar juntos en la noche. Aunque el tren de noche debe ser muy peligroso. Pero su intuición le dijo que este tren era imprescindible. Además, su equipaje todavía está en el tren ahora. El sol se pone. Llega el anochecer. El resplandor del sol poniente ilumina la tierra. Frente a la estación. El orgulloso Kyojuro del Purgatorio de Janzu una vez más compró dos grandes ventos de carne de res de una sola vez. Cabalgando a bordo del tren infinito de la oscuridad y la muerte. Justo después del Purgatorio, Kyojuro abordó el tren. Llega Azecano. Pequeña fortuna. Azecano sonrió y saludó. Tío Azecano, ¿estás aquí también? Aquí está. Es un gracias. Es trivial, pero por favor acéptalo. La chica Loli, Xiaofu, le dio un vento a Azecano. Gracias. Azecano no se negó. Entra en la estación con un vento. Acaba de entrar. Oye, oye, esto. ¿Qué diablos es esta criatura? 99. Los gritos de asombro y conmoción del chico llamaron la atención de Azecano. Date la vuelta y mira. Okaora la vista de Azecano es un niño con una capucha de jabalí. Lo sé, este tipo es el amo de esta tierra, el gobernante de esta tierra. Esta longitud. Esta aura. No tiene nada de malo. Aunque todavía estoy dormido ahora, no puedo ser descuidado. Inosuke, un miembro novato del equipo Ghost Slayer que vio el tren por primera vez, gritó emocionado. Es un tren, un tren. ¿No es eso lo raro que dijiste? El chico de cabello amarillo, mi esposa, Shang-Yi, se quejó. Déjate despotricar, déjame tomar la iniciativa primero. El chico con cabeza de cerdo sostenía los cuchillos dobles en su cintura. Espera, Inosuke. El último chico que vestía un bloque de ropa negro y verde con una cicatriz en la frente lo detuvo seriamente. Este también puede ser el protector de esta tierra, no ataques tan pronto como surja. Tanjiro, el pilar principal Reimen, dijo seriamente. No, esto es un tren, una forma de transporte, ¿no lo sabes? ¿De dónde son ustedes, gente del campo? El chico de cabello amarillo y mi esposa, Shang-Yi, no han podido quejarse. Un esfuerzo descuidado. Uh, la capucha de cabeza de cerdo de Inosuke impulsó dos corrientes de aire blanco. Los cerdos avanzan. Los cerdos avanzan. Gritando la consigna del jabalí. Inosuke Inosuke, el chico con cabeza de cerdo, lanzó un ataque de cabezazos. Accidentalmente rocea a Zekano en el camino. Peligro. Tanjiro, el interruptor, fue ingenioso y rápidamente apoyó a Azekano. Muchas gracias, chico. Azekano gracias. No, 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 debería disculparme, pero mi compañero es demasiado imprudente. El interruptor Tanjiro se disculpó una y otra vez. No no no, hablando de gente joven, los cuchillos en tu cintura parecen ser los mismos que... Azekano solo quería preguntar si Sanxiao era solo un socio del purgatorio Kajuro. Próximo segundo. Sin embargo, vi a Tanjiro y a mi esposa Zenitsu, que llevaban al cerdo, a Inosuke, que avanzaba rápidamente, y fui sin mirar atrás. Bueno, olvídalo, deberíamos verte más tarde. Azekano sonrió y abordó el tren primero. Capítulo 127 El hijo del sol Azekano despierta. Biblioteca para comer. Biblioteca para comer. Biblioteca para comer. Tren ilimitado, en movimiento. Sigue las impresiones en la memoria. Azekano llegó al tercer vagón. En uno de los asientos vacíos se encontró un paquete enorme. Incluso sin mirar. Azekano también lo sabe. Ese es tu equipaje. Y la respiración es muy familiar. No puede salir mal. Ese es su artefacto. Hacha divina Rita. Solamente, señor Dios, incluso si me das un artefacto ahora, no puedo tomarlo. Azekano sonrió y irónicamente. Cementerio. Su mente brilló. Si el hacha divina Rita se desmonta y se convierte en una cuchilla solar. Presumiblemente, el daño a las criaturas fantasma debe ser suficiente. Por supuesto. En esta etapa, Azekano también lo piensa. Después de todo, es su artefacto. No grites, lo tengo. Los ojos de Azekano se iluminaron. Se encontró una botella de vino del mundo de los siete pecados capitales junto a Rita de Axe. Deja que el señor Cajuro lo pruebe también. Mantener esta idea. Azekano llegó al compartimento trasero. Lejos. También hay un carruaje. Sabroso. Se escuchó el rugido imponente y audaz del joven. Sigue siendo tan vibrante como siempre. Azekano sonrió, apartó el último carruaje y encontró purgatorio y Kiojuro. Oh, señor Azekano, ¿por qué vino a este tren? Debes saber que hay peligro. Kiojuro del purgatorio preguntó inexplicablemente. Ja 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 sí. Azekano se tocó la nuca. Pero cuando bajé del autobús hace unos días, accidentalmente dejé caer mi saludo, así que tuve que venir. Si tienes equipaje, puedes pedirle a los miembros del equipo que le digan al cuervo con dinero, y yo te lo traeré, pero ya que estás aquí, siéntate. Definitivamente te protegeré a ti y a todos en este tren. Purgatorio Kiojuro habló con firmeza. Entonces soy bienvenido. Azekano se sentó frente al Purgatorio Kajurou con el vino y el vento. Señor. Kasouro, este es el vino de mi ciudad natal, ¿quieres probarlo? Por favor. Purgatorio Kiojuro asintió. Toma la copa de vino y toma un sorbo. Próximo segundo. Sus grandes ojos brillantes se abrieron tranquilamente. Delicioso. Aplausos asombrosos resonaron en el carruaje. Las ventanas de Lim temblaron. Maullar. Puerta del coche abierta. Tanjirou, mi esposa, Zenitsu e Jinosuke Zuipin avanzaron temblando. ¿Es esa persona Yanzu? Mi esposa, Zenitsu, se escondió detrás de Tanjirou con miedo. Eh. Tanlan asintió, su manzana de Adán rodando con fuerza. Bueno, lamento molestarlo, señor Purgatorio. Noventa y nueve. Tanjirou reunió el coraje para saludar. Delicioso, practica, eres tú, chico. Purgatorio Kiojuro se giró para mirar a Tanjirou y su grupo mientras decía que estaba delicioso. Es realmente como era de esperar, estos tres chicos y el señor Kajurou se conocen. Aska no habló. Eres el tío de la estación. Tanjirou se sorprendió. Espera un momento, tú también eres uno de los nueve pilares, tío. Los ojos de mi esposa Zenitsu se abrieron con sorpresa. No, 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 ¿cómo puedo ser una persona tan poderosa como el señor Kajurou? Aze Kano rápidamente agitó su mano. Che, ¿qué, no es una columna, aburrida? Noventa y nueve. El chico testarudo y Nosuke resopló. Lo siento, lo siento, mi compañero es tan grosero. El educado buen chico Tanjirou rápidamente se disculpó. Está bien, no me importa. Aze Kano sonrió y asintió. Eart Genin no pudo evitar suspirar, qué buen chico. Eres un niño de la época del señor, así que ese fantasma está detrás de ti. Purgatorio Kajurou miró la caja detrás de Tanjirou. Es mi hermana, vean. Tanjirou asintió. Eh, Purgatorio Kasouro se cruzó de brazos y asintió. Ya que está aprobado por el señor, no diré nada más ahora, siéntate aquí. ¿Sí? Tanjirou se sentó junto a Purgator y Kajurou con cautela. Mi esposa, Zenitsu, e Inosuke Tsuira ocuparon sus asientos en los asientos vacantes adyacentes. Pero no duró mucho. El niño cabezón agresivo está gritando para ganar o perder con el señor de la tierra. Tan asustada, mi esposa Shange rápidamente lo suprimió. Un momento de orden verbal. Tanjirou comienza a hacerle a Janzu Purgator y Kajurou una pregunta sobre Kagura, el dios del fuego. Eh, Purgatorio Kiyohuro, que había escuchado la pregunta de Tanjirou, asintió. Ver. El rostro de Tanjirou de repente se llenó de esperanza. Solo siendo un Purgatorio, Kasouro debe saber algo. Sin embargo, yo tampoco lo sé. Es la primera vez que escucho a Kagura Kagura. Parece que este tema puede terminar aquí. 93. Purgatorio Kiyohuro miró al frente. Bueno, espera un minuto. Solo se mi hijastro y te entrenaré bien. Purgatorio Kasouro se cuida solo. Como se esperaba del señor Kajuro. 99. Hace Kano suspiró. Prepárate para seguir escuchando las conversaciones de los espadachines fantasmas y reunir información. En este momento. 0. Pide Flores. La puerta del carruaje se abre. Por. Por favor, muestre su boleto. El conductor pálido habló débilmente. Ayerja. 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 El sonido de recorte de los boletos resonó en el carruaje. Las luces del techo comenzaron a parpadear. Eventualmente completamente extinguido. Este sentimiento. Los párpados de hace Kano temblaron. Lo sabía, ya que lo había experimentado una vez. Esta es, la habilidad de un fantasma. Quería recordarle al Purgatorio Kajuro. Sin embargo, todavía era un paso demasiado tarde. Purgatorio Kiyohuro ya estaba un paso por delante de él y se durmió. Dormir. En algún lugar, una figura resonó en el oído de hace Kano. Finalmente. Hace Kano también cayó en un sueño profundo y entró en un maravilloso mundo de sueños. Continúa secando el sueño hace dos días. Cuando hace Kano abrió los ojos. La escena de la boda todavía está frente a ti. A su lado, sosteniendo su brazo está Marlene con un vestido de novia blanco. Esta es la ceremonia de boda de ella y Marlene. Señorita Marlene, está tan hermosa hoy. Hace Kano habló intoxicado. Besa a la persona que tienes delante. Incluso si sabes que esto es un sueño ilusorio. Todavía no podía evitar caer en él. Ja 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 ja. El chico de cabello rubio apareció sin previo aviso y palmeó la alta figura de Hace Kano. Malera. Hace Kano se sorprendió. ¿Por qué te quedaste dormido de nuevo, Hace Kano? La clase de crímenes codiciosos asomó las orejas. Casi es hora de despertar, Hace Kano. La niña gigante Diana dijo enojada con las manos en las caderas. Hace Kano, tus amigos están en peligro, date prisa y ayúdalos. Mary Casada empujó la cámara del oso fornido de Hace Kano. Ayuda a aquellos que tienen dificultad para tragar en cualquier momento, estos son nuestros caballeros de los siete pecados capitales. Meliodas sonrió brillantemente. Chan, Marlene, Van, Jin, Diana, Goser, pero pero ahora he perdido el favor del sol, y ahora no tengo el poder del sol. Hace Kano bajó la cabeza. De repente. Una luz cálida brilla hacia abajo. Apareció un hombre con cuatro alas de ángel blancas. Hojas verdaderas. Hace Kano murmuró suavemente. Hace Kano, eres un hombre digno del sol. Muestre su confianza. El sol siempre está contigo. El arcángel maya asintió alentadoramente. Así que el sol siempre ha estado a mi lado. 93. Brilla una pequeña luz. El hijo del sol, Hace Kano despierta uno por uno. Pulgada. Nobel Crack le trae esta novela, si la está escuchando en otro canal con esta marca, significa que la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. Capítulo 128 El sol que florece en la oscuridad. Antes de. Biblioteca para comer. Biblioteca para comer. Trenes ilimitados. Conduce rápido. Lo raro es. Un total de ocho carruajes. Más de 200 pasajeros. Todos se quedaron dormidos. Excepto por el sonido del tren en movimiento. Los ocho vagones cayeron en un silencio sepulcral. Silencioso. Se oye la caída de la aguja. Todo por culpa del hombre en el techo. O más bien, un fantasma masculino. Ghost King Ghost Dance es uno de los 12 meses fantasmas bajo el mando de Wu Miserable. Siguiente cuerda 1-1-1 Sleeping Ghost Dream. Ahora que el tren infinito se ha reabierto. Pretende devorar a los más de 200 pasajeros del tren de una sola vez. Completa la evolución del salto sin precedentes, hasta convertirte en el fantasma de la cuerda. Qué bendición poder morir en un dulce sueño. Entonces, estoy a punto de pasar a la siguiente etapa. El cuerpo del sueño fantasma dormido se hundió gradualmente en el vagón y se fusionó con el tren al galope. En este momento. El sueño del niño con cabeza de cerdo Zuipingui. 17 de mayo Nosuke. Los cerdos avanzan. Los cerdos avanzan. Hermanitos, sigan los pasos del jefe y derroten al maestro de la cueva. En tus propios sueños. El chico testarudo y Nosuke finalmente se convirtió en el líder del equipo. Llevó a los pequeños fanáticos Tanjiro y Zenitsu, y a la pequeña fanática Douzi a explorar y aventurarse en la cueva. El sueño de mi esposa, Shanji, un joven de cabello amarillo. Pasta de soja. Pasta de soja. Preciosa pasta de frijoles. 99. Espera a que suene. Purgatorio de Yanzu el sueño de Kasouro. Hermano, ¿qué dijo mi padre? ¿Estás orgulloso de convertirte en Yanzu? Si me convierto en un pilar también. Purgatorio Inansoulan preguntó con una mirada de esperanza. Purgatorio Kasouro negó con la cabeza con calma. Pero, incluso si mi padre no está feliz por mí, no perderé mi entusiasmo por esto, el fuego en mi corazón no se extinguirá, y nunca me sentiré frustrado por eso. Inansoulan, eres diferente a mí, tú y mi hermano están aquí, y el hermano mayor cree en el hermano menor, no importa qué camino tomes, puedes convertirte en una excelente persona. Al final. Pertenece al sueño de Tanjiro Tanjiro, el jefe del chico de hierro. ¿Dónde está este lugar? Mirando el hielo y la nieve circundantes, el cielo está lleno de nieve. El interruptor Tanjiro no pudo evitar entrar en un estado de extrema alerta. Recorre que el señor Purgatorio y el señor Acecano dijeron antes que el fantasma del tren infinito son los mismos doce fantasmas que la montaña araña en ese momento, y el arte del fantasma de sangre en el que es bueno es probablemente un sueño. Yo no yo, el señor Purgatorio, Zenitsu, Inosuke, todos probablemente han caído en el mundo de los sueños del final. No es bueno. Realmente no es bueno si sigue así. Todos serán aniquilados. Una mirada de extrema ansiedad apareció en el rostro de Tanjiro. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo puedo seguir escapando del sueño? Si no nos damos prisa, justo cuando Tanjiro estaba pensando mucho. De repente. Sin previo aviso. Tanjiro. Una llamada familiar sonaba como una madre. Hermano mayor. Luego vino el hermano menor. Hermano Tanjiro. Entonces hermana. Hermano. Hermano. Cuando madre, hermano y hermana volvieron a pescar frente a sus ojos. Incluso Tanjiro, el pilar principal con voluntad de acero, no pudo evitar hundirse. La hoja de sol de color negro azabache en su mano cayó al suelo. Solo abrió mucho los ojos. Miró a las personas frente a él sin pestañear. Cambiar, como una reunión. Esto es lo que tiene en mente. Finalmente se hizo realidad. Uh, Tanjiro saltó hacia adelante. Las lágrimas rodaron por su rostro en un instante. El sueño feliz continúa. Pero, Tanjiro lo sabía. No importa cuán reacio. El sueño todavía despierta. Ser humano es importante. Pero ahora afuera. Amigos que siguen vivos. Y mi hermana es igual de importante. Litio. La vaina negra del cuchillo solar. Bajo la dirección de su padre muerto. Tanjiro sostuvo la espada sobre su cuello. Soplo. La sangre salpicó tres pies, tiñendo la nieve de rojo. Suicidio de una manera que la gente común no tiene el coraje de hacer. Tanjiro fue el primero en escapar de las cadenas del sueño. Vean, Zenitsu, Inosuke, señor purgatorio, señor acecano. Tanjiro se despertó gritando. Lo primero que me llama la atención es la hermanita linda que muerde el tubo de bambú. Ver a mi hermano despertar. Douzi inconscientemente levantó la frente. Anteriormente, había intentado despertar a su hermano con un cabezazo. Sin embargo, fue herido por la cabeza de piedra de su hermano, dejando una sombra. Genial, Douzi, todos siguen vivos. Tanjiro dejó escapar un suspiro de alivio y abrazó a su hermana en sus brazos. Pronto se sobresaltó de nuevo por la vista frente a él. Una cuerda estaba atada alrededor de cada una de sus muñecas. En el otro extremo de la cuerda había un niño o una niña desconocidos. Jan Zupurgator y Kasouro incluso le dio unas palmaditas a uno de ellos. Aunque no sé qué pasa. Pero la intuición se lo dijo. La cuerda debe ser cortada. Vean, por favor, quema las cuerdas de todos. MMM. El frijolito quema la cuerda. Tanjiro sorprendió a los niños y niñas que fueron tentados por el sueño mágico con un cuchillo. El manejo de las consecuencias está completo. Tanjiro se dio la vuelta y se subió al techo del auto. No muy lejos está el sueño fantasmal del sueño. Alié, ¿te despertaste tan pronto? Es raro que tengas un sueño tan maravilloso, ¿por qué no continuar? 93. Sleeping Demon Dream inclina la cabeza para mirar a Tanjiro 0. Tú, chico no entres en los corazones de los demás sin autorización, nunca te perdonaré. Tanjiro rugió bruscamente. Vaina de cuchillo solar negro a zabache. El aliento de agua es uno tras otro en forma de vida y flujo. Con el golpe de espada de Tanjiro. En el vacío, un río azul apareció y fluyó. Cortó con el sueño del fantasma dormido a más de 10 metros de distancia. Parte de fantasmas de sangre, susurros de hipnosis de aturdimiento forzado. El sueño mágico no tiene prisa. Frente a Tanjiro con la boca en el dorso de la mano. Buenas noches. 11. Hacer click. El misterioso poder de la somnolencia absoluta fue liberado, causando que la figura de Tanjiro colapsara repentinamente. Pero solo por un momento. Tanjiro recuperó la conciencia y volvió a agitar su espada. ¿Por qué no te dormiste? El sueño estaba aturdido. Entonces empieza de nuevo. Sin embargo, Tanjiro de Lin todavía lo seguía ligeramente. Ve a dormir. Ve a dormir. Ve a dormir. 99. Los fantasmas de sangre estallaron. Pero todavía no puedo dejar que el chico se caiga. Hasta este momento. El sueño mágico finalmente supo la razón. No es que su arte sea inútil para Tanjiro. Pero en el momento de su hipnosis. Tanjiro se limpió el cuello en un sueño. Una y otra vez. Suicidio constante. Escapar de la esclavitud de los sueños. Para de bromear. ¿Cómo puede mi gente decir cosas como Tik, y no se les permite insultar mi asombro? Tanjiro dejó escapar un rugido enojado. El gran río de agua rugiente barrió el cuello de Momen. La cabeza humana, la cabeza del fantasma cayó al suelo. Pero. Aún no ha terminado. Cosas parecidas a la carne aparecieron en el tren de hierro. La cabeza de Momen se regenera. Integrado con todo el tren. 3-1. Debes estar preguntándote, ¿por qué me corté la cabeza, pero no morí? Porque eso no es mi cuerpo en absoluto, tampoco lo es este, me he convertido en uno con este tren. Este tren soy yo. Los 200 pasajeros del tren son alimento de sangre para digerir en mi estómago. ¿Puedes protegerlos a todos? El sueño del demonio durmiente sonrió siniestramente. El cuerpo en su conjunto fue sumergido en el vagón. Entonces, comencemos. Cena para 200 personas. El sueño mágico sonrió y susurró. Repentino. Una luz deslumbrante brilló en su mundo, en su cuerpo. Caliente como el fuego. Brillante como el sol. O el mismo sol. Ah, maldita sea, ¿qué diablos está pasando? ¿Qué diablos está pasando aquí? ¿Por qué hay un sol en la noche oscura? Momen se cubrió la cara con las manos y gritó en estado de shock. Por el rabillo del ojo. Él lo vio. El verdadero cuerpo del sol abrasador en la oscuridad. Eres tú otra vez. Capítulo 129 El resplandor del sol quema todos los males. La niebla cubrió el cielo. La noche es siniestra. El tren galopa por la vía. Con más de 200 vidas, navegó al abismo llamado Muerte. La parte superior del tren. El niño gritó desesperado. Finalmente. La respuesta de su compañero provocó una grieta en el corazón del chico envuelto en la oscuridad. Los cerdos avanzan a pasos agigantados. El señor Inosuke está en el escenario. Un adolescente con una capucha de cerdo y sosteniendo un par de cuchillos rompió el techo del tren. Inosuke, ningún lugar en este tren es seguro ahora. 99. El tren ha sido completamente asimilado por fantasmas, debemos proteger a esos pasajeros dormidos. 22. El interruptor Tanjiro gritó con firmeza. Sabía que era así, y era exactamente como mi tío esperaba. Mi jefe es tan competente, es tan sabio y sin palabras. El chico testarudo que Inosuke se jactaba de sí mismo. Aunque se ha despertado, no se ha despertado por completo del sueño del jefe. El narcisismo es el narcisismo. Las acciones del chico cabezón no fueron descuidadas en lo más mínimo. Aliento de bestia, wuth y fam, lágrima loca. 99. El niño con cabeza de cerdo se convirtió en una picadora de carne asesina. Corta todos los tentáculos de los fantasmas que son impulsivos en las cuatro direcciones del carruaje. Aliento de agua, un tipo, corte de agua. Electric Tanjiro también atacó. Estanco. Protege a los pasajeros del vagón de los fantasmas. Transporte inicial. Breatov Tunder 111 Form, Tunderbolt, Flash, 116 Links. Protegeré la pasta de frijoles. Mi esposa Zenitsu, que estaba medio dormida, entró en la posición de lucha más fuerte. Bajo la actividad juvenil. La ofensiva del sueño del demonio durmiente es suprimida. Sin embargo, esto es solo una situación temporal. No importa cuántos tentáculos cortaron. Siempre y cuando no te golpeen. Los tentáculos fantasmas siempre se regeneran. Por el contrario, su fuerza física se consumirá rápidamente. La situación es simplemente desesperada. Un momento. El compartimento trasero de repente estalló en llamas. Eh, el purgatorio de Yang Zhu, Xiang Solang, se despertó asustado. No esperaba que se convirtiera en esta situación cuando estaba tomando una siesta. Mi columna es realmente inútil. 99. Es realmente desvergonzado. Si hay un agujero aquí, realmente quiero entrar en él. Todo el cuerpo de Dou Qi del purgatorio Xiang Solang se convirtió en llamas y se llenó de vapor. La. En un instante. Su cuerpo de repente arremetió. Trae una llama aterradora para cortar la tormenta. Corre a través de cinco carruajes seguidos, cortando innumerables tentáculos. Incluso todo el tren de Lim saltó. Incluso si todavía pierde el punto. Pero también causó mucho daño. Suficiente para hacer que la ofensiva del fantasma se ralentice considerablemente. Toma esta oportunidad. Tanjiro e Inosuke salen de la guerra. Busque el cuello del fantasma del tren a lo largo del vagón. Poco después de. Confiando en la percepción de Inosuke. Los dos encontraron el cuello del fantasma del tren. La conexión entre la parte delantera del coche y el carro. El cuello del tren es el cuello del fantasma. Solo querer cortarlo definitivamente no es fácil. Para los propios puntos vitales, el sueño del fantasma del sueño es naturalmente el más claro. Además de una fuerte capacidad de regeneración y una sólida defensa. Lo más difícil es el ojo del sueño que está densamente cubierto por los tentáculos. A través de estos ojos. Sleeping Demon Reans puede usar hechizos de fantasmas de sangre en todas las direcciones. Los hechizos de fantasmas de sangre fuerzan el letargo y el sueño de un vistazo. 9. Incluso si puedes encontrar mis signos vitales, es inútil. 33. Abajo en sueños eternos. El sueño del demonio durmiente, que se fusionó con el tren, entrecerró los ojos triunfalmente. Parpadeo constante del ojo de la hipnosis. El ciclo que envía a Tangiero a dormir una y otra vez. Repentino. En este momento. Sin previo aviso. Una luz deslumbrante floreció en su cuerpo. Esa intensa sensación de escozor y ardor. Era como si el sol estuviera brillando directamente sobre él. Ah ah ah. Sleeping Demon Reans no pudo evitar gritar de dolor. Aunque el cuerpo no se descompuso, el dolor que penetraba hasta la médula ósea lo hacía aún más insoportable. Esto. ¿Qué diablos está pasando aquí? ¿Está brillando tan pronto? No. No. 2. El sueño fantasmal del sueño de repente se dio la vuelta. Mira la fuente de la luz. Lo que llamó su atención fue una figura fuerte con músculos como un dragón. Las pupilas de Sleeping Demon Reans se encogieron de repente. La identidad de la persona que acudió fue reconocida de inmediato. Eres tú. Eres tú otra vez. Qué santo eres. Los recuerdos de hace dos días inundaron mi mente. Hace dos días. En el sueño de ser elegido por él como el último pasajero afortunado. Vio una escena que nunca olvidará en esta vida. Era una escena donde yo soy el único en el cielo. Es una imagen del hombre y el sol fusionándose en uno. Incluso como guía de sueños, estaba asustado y se retiró. Obviamente eres un bigote, ¿qué tipo de persona eres? El sueño del demonio durmiente gritó de horror. El único 517 que vio hace dos días fue el sol ilusorio en su sueño. Sin embargo, ahora, el sol ha venido a él. Lo real invadió su mundo. Como un ratón en una alcantarilla, una criatura lamentable que no puede ver la luz, entonces déjame darte el descanso eterno. Hijo del sol, Azecano habló con arrogancia. No hay ira en los ojos del fantasma durmiente, solo lástima. Idiota, no creas que puedes hacer lo que quieras en el cuerpo de otra persona. Momen levantó el dorso de su mano derecha. Bloodbustar forcedes le epipnosis whisper, vete a dormir. El demonio gritó histéricamente. Mejora tu propio arte de fantasmas de sangre al extremo. Quiere primero hipnosis, y luego devorar todo de Azecano. Sin embargo, lo que fluctuó incluso más rápido que su hechizo de fantasma de sangre fue la luz del sol. Brillo solar. Azecano habló a la ligera. La luz como el sol brillaba a través de todo el tren. El fuego furioso se eleva. En un instante. Quema todo el mal del mundo. Un sueño fantasmal del sueño que se integra completamente con el tren. Todo su cuerpo fue reducido a cenizas bajo el brillo del sol. Ya no existe, solo muere. Capítulo 130. Se acerca el nido participativo de las cuerdas sinuosas. Trenes ilimitados. La cabeza del coche. Inosuke, parece que algo anda mal. ¿Por qué los movimientos del fantasma se detuvieron de repente? Tanjiro miró a su alrededor con cautela. Cuando las cosas van mal, debe haber demonios. Los fantasmas no pueden dejar pasar desapercibidos sus puntos vitales. El cese actual puede ser para adormecerlos. Entonces lanza un golpe mortal. Diferente de la cautela de Tanjiro. Al niño con cabeza de cerdo Inosuke siempre le ha gustado el rápido avance del cerdo. El aliento de la bestia es uno por uno, uno por uno. El niño con cabeza de cerdo usa la técnica de la espada que cae del cielo para desplegar el exoesqueleto que protege el cuello del demonio. No te sorprendas, mi hermanito, he terminado de cortarlo, te toca a ti. Inosuke gritó e instó. ¿Sí? Tanjiro recuperó sus sentidos. Aunque no sé qué pasó. Pero ahora es realmente la mejor oportunidad. El cuello del fantasma está justo frente a ti. ¿Cómo extrañar? El dios del fuego Kagura. Una luz parecida a una llama apareció en la espada hundida de Tanjiro. Se trata de cortar el cuello del fantasma y el tren de un solo golpe. Sin embargo, en este momento. Los cambios ocurren de repente. No esperes a que caiga el baile redondo de Tanjiro. El cuello, la carne y la sangre del fantasma primero se convirtieron en cenizas y se disiparon en la ráfaga de viento. ¿Ah? Tanjiro e Inosuke quedaron atónitos al unísono. Fantasma, ¿desapareció? ¿Es una transferencia y un escape? Los dos estaban desconsolados. Es solo cuando el sueño del demonio del sueño percibe el peligro. Movió su cuello vital de aquí al lugar de la policía. Si es así, entonces, la situación sin duda volverá a ser problemática nuevamente. Parece que algo es diferente, Bunjiro, mis sentimientos me dicen que el fantasma parece estar muerto. Inosuke habló con incertidumbre. Es Tanjiro. Corrigió Tanjiro. Pero también me siento de la misma manera, el olor a fantasmas ha desaparecido y estoy completamente aliviado. Enganchará esta situación. Solo hay una posibilidad. Es decir, el fantasma está completamente muerto. Si te escapas. Es probable que haya un olor persistente. Wow jajajaja. Cementerio. El chico testarudo Inosuke rió complacido. Lo tengo. Lo tengo. ¿Qué pasa? Inosuke, ¿qué sabes tú? Tanjiro preguntó rápidamente. Debe haber sido el golpe anterior del tío Ben, no solo se cortaron los huesos, de hecho, incluso se cortó el cuello del fantasma. Inosuke puso sus manos en sus caderas, luciendo como si fuera arrogante. Tanjiro. Compara esto con la explicación de Inosuke. Tanjiro supuso que podría ser lo que hizo Janzu Purgator y Kajuro. Un momento de silencio. Está bien, Inosuke, volvamos al carruaje y leamos con el señor Purgatorio, también estoy preocupado por la situación de Zenitsu Hidou Uzi. Tanjiro dijo que primero regresó al carruaje. Sexto vagón. Niña fantasma, te vi sangrar en el tren para proteger a los pasajeros, arriesgar tu vida para luchar contra los fantasmas, para proteger a los seres humanos, no importa lo que digan, ya eres miembro del equipo asesino de fantasmas. Purgatorio Kiyohuro asintió con aprobación. Genial, señor Purgatorio, Shanzi y Hidou Uzi, todos están bien. Hidou Uzi, has sido aprobado por el señor Purgatorio. Mi hermano está muy feliz por ti. Tanjiro felizmente caminó hacia adelante, recogió a tu hermana y la rodeó. Wow, vean no deja de mostrar un orgulloso gesto de victoria. Tanjiro, ¿dónde has estado hasta ahora? Estaba rodeado de tantos tentáculos antes, fue realmente aterrador. Mi esposa, Zenitsu, que despertó del sueño, volvió inmediatamente a su miedo a la muerte habitual. Sosteniendo el muslo de Tanjiro, no lo soltó. Es realmente inútil, hermano pequeño, tu jefe, le corté la cabeza al desválido antes. Ven y adora a este tío. Inosuke puso sus manos en sus caderas. La nariz del casco del cerdo salió disparada del aire de mierda. Bien, bien hecho. El niño mascota y el niño cabeza de cerdo. 93. Gracias a su actividad, todos los pasajeros están sanos y salvos. Y simplemente cortarle el cuello al fantasma no lastimó el tren, lo admiró. Purgatorikyo juro asintió con sincera apreciación. Escuchó. Inosuke de repente se volvió más y más complaciente. No no no, Tanjiro agitó las manos una y otra vez. No, señor Purgatorio, probablemente no seamos nosotros quienes le dimos al fantasma el golpe final antes. 33. Bueno, ¿quién sería si no fuera por ti? Purgatorio Kyojuro estaba desconcertado. Pensé que era el señor Purgatorio, ¿qué hiciste? Tanjiro se sorprendió. La situación parecía un poco diferente de lo que había imaginado. Hum, como un pilar, aunque es difícil para mí decírtelo, desde el principio, seguí cortando tentáculos y no le hice nada a los órganos vitales del fantasma. Purgatorio Shiang Soulan dijo. Si no fuera el señor Purgatorio, ¿quién sería? Tanjiro estaba perdido en sus pensamientos. Se dice que fue un golpe de todo el cuerpo del tío, y hasta los huesos fueron cortados en el cuello. 9. Inosuke enfatizó. Sin embargo, Tanjiro lo ignoró magníficamente. ¡Wuah! Los cerdos avanzan. Los cerdos avanzan. 93. Inosuke embistió a izquierda y derecha. Entonces se topó por casualidad con cierto tío bigotudo que le abrió la puerta del carruaje. Azecano señor. Tanjiro dejó de lado sus dudas por un momento y rápidamente se adelantó para ayudar a Azecano, quien fue derribado. Lo siento lo siento. Lo siento mucho. ¿Se encuentra bien, señor Azecano? Preguntó Tanjiro con preocupación. Está bien no hay problema. Azecano agitó su mano. Hablando de eso, Tanjiro-san, Inosuke-san, Zenitsu-san y Kyojuro-san, es realmente genial que todos estén bien. Eh, Purgatorio Shiang Soulan sostuvo sus brazos, Lidezao, en sus brazos y asintió de repente. Es mejor que nada. La voz cayó. La expresión de Kasouro del Purgatorio cambió repentinamente. Inmediatamente después. Tanjiro e Inosuke también son inducidos inexplicablemente por Ikona. Alguna intuición les dice. Se avecina algo aterrador. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Parece que algo viene. Mi esposa, Shanji, se estremeció. Sorprendido, presta atención. Protege a los pasajeros. Purgatorio Kasouro bebió la orden. Próximo segundo. Solo se escuchó un fuerte golpe. El tren en movimiento rápido hizo un fuerte ruido retumbante. Fue como chocar contra una pared inexpugnable. Cabeza hundida. Los ocho carruajes que siguieron se elevaban hacia el cielo. Auge. Bum pum. La verdadera crisis está aquí esta noche. Se va y viene el bastón de la cuerda sinuosa. Capítulo 131. Higuogoyuanji. El rey fantasma no tiene miedo miserable. Gracias por ser tu hermana medio inmortal y jefe por la recompensa. Hace pocos minutos. El momento de la muerte del demonio sueña con la siguiente cuerda. El rey fantasma Urumian, que estaba a miles de kilómetros de distancia, tuvo una inducción. ¿Qué pasa? ¿Cómo era antes? ¿Es esta imagen un sueño mágico? En forma de niño, el rey fantasma Urumisi se cubre la cara con una mano. Involuntariamente, un fino sudor frío brota de su frente. Había sido un año difícil para él para no sentir miedo. Una lata hace un año. Giguumai, quien se convirtió en el rey fantasma, creía que era invencible en el mundo. Puede caminar libremente en el mundo. Y entonces. Conoció al hombre. Un hombre llamado Higuoyuanji. Bajo el poder abrumador de ese hombre. Como rey fantasma, estaba completamente aplastado. Confiando en la técnica única del fantasma de sangre, se dividió en 800 piezas. Esta lata de escape peligroso y peligroso tuvo éxito. Aún así. Su cuerpo áspero de 800 yuanes también fue destruido por Higuoyuan en un instante por más de 5 latas. Esto también se ha convertido en la sombra de la vida miserable de la danza fantasma. Es precisamente por el éxito del país. La danza de los fantasmas nunca ha sido miserable y no se atreven a subestimar a los seres humanos. Esto puede ha sido cauteloso a lo largo de los años. Nunca muestres su paradero frente al cazafantasmas. Todas las acciones se entregan a los subordinados. A pesar de que Duelve Ghost Moon fue decapitado por los pilares del equipo asesino de fantasmas. Él no será sacudido en lo más mínimo. Pero, esta vez es diferente. Ocultando la marca de maldición de 517 en todos los esclavos demoníacos. Recibió la imagen que vio antes de que muriera Shia Shian Jimonen. ¿Qué diablos está pasando? ¿Quién diablos hizo desaparecer el sueño mágico? ¿Qué fue lo último que vio el sueño mágico? ¿El sol? ¿Un humano con el poder del sol? ¿Este tipo de humano realmente existe? El rey fantasma en forma de niño pequeño gritó horrorizado. En su mente, la última imagen que vio Momen se reproducía constantemente. Díselo intuitivamente. La amenaza de este enemigo es incluso mayor que la del sucesor de Pei. Aunque esté a miles de kilómetros de distancia. Aunque solo sea de la memoria de sus subordinados. Había una sensación de ardor en todo su cuerpo por el sol. No, 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 ¿cómo puede haber alguien en este mundo con el poder del sol? ¿Debe ser el usuario del aliento del sol que ha aparecido nuevamente? ¿El segundo Hiwoyuan? No permitido. A tal ser humano absolutamente no se le permite seguir creciendo. La amenaza debe ser sufocada en su cuna. Una mirada extremadamente violenta brilló en el rostro pálido del rey fantasma. Siente otros fantasmas poderosos cerca del tren infinito con su método único. Al poco tiempo. Los ojos del rey fantasma se iluminaron. Una mirada de orgullo e ira brilló en su rostro. Wazuo, depende de ti. Nueve. Ve y mata a todos en el tren, ni a uno solo. Noventa y nueve. El rey fantasma dio una orden sin miserable frialdad. En este momento. En algún lugar del bosque por donde va a pasar el tren infinito. Samurai Waza, que estaba meditando y practicando artes marciales, abrió los ojos tranquilamente. Sí, maestro Buyo. El asiento de la perrera tomó la delantera. Un resplandor. Varios cabriolas. Se paró sobre los rieles. Los brazos entrelazados, como un guerrero esperando un duelo. Después de tres minutos de espera. ¡Wow! Llegó el silbato del tren. Biblioteca para comer. Biblioteca para comer. Biblioteca para comer. El tren largo y angosto es como una bestial galope. Él embistió directamente hacia el nido. Bebe, comencemos. El sirviente de cuerda Waza sonrió. La distancia entre los dos lados sigue siendo de cien metros. Solo se necesita un respiro para encontrarse. La. El cuerpo de Wazoo de repente se elevó hacia el cielo. Mano derecha en puño. Persiste un poderoso espíritu de lucha. La destrucción mata uno por uno su tracción. Wosh. Auge. El cuerpo del asiento de la perrera se desplomaba hacia el suelo como una bala de cañón. Todo el cuerpo, ad, que reunió todas las fuerzas, cayó sobre la parte delantera del tren. Auge. Una explosión aterradora resonó. La locomotora hecha de hierro fino voló instantáneamente. La repentina fuerza de restricción hizo que los ocho carruajes detrás de ellos chocaran violentamente. Entonces el cielo se elevó juntos. Aliento de agua. Aliento de trueno. Aliento de bestia. Aliento de fuego. Sexto vagón. Encabezado por Yanzu Purgator y Kyojuro. Uno por uno, los tres Shiaokian favorecen a Tanjiro, Inosuke y mi esposa, Zenitsu. Los cuatro poderosos espadachines Ghost Slayer movilizaron sus técnicas de respiración al unísono. Esta vez no fue para matar fantasmas. En su lugar, usa tu propio poder para estabilizar el carro turbulento. Protege a los ocupantes del vehículo de los golpes. Al menos para garantizar la preservación de la vida. Auge. En un rugido violento. Los ocho vagones que despegaron aterrizaron y volcaron. Dibuja una pista enorme en el suelo del bosque. ¿Estás bien? Grande. Tos tos tos. Electric Tanjiro tosió violentamente, luchando por levantarse del humo. No nada. Son solo dos costillas rotas. El chico con cabeza de cerdo Jizi exhaló. Uuuhu, Tanjiro, me duele mucho, mi mano perdió el conocimiento, por favor ayúdame a ver si se ha ido. Mi esposa Zenitsu cerró los ojos y lloró de miedo. Está bien, chico de cabello amarillo, tu brazo todavía está pegado a tu cuerpo, es solo una fractura y una dislocación. Purgatorio Kyojuro habló con seriedad. Oh oh oh, es genial que todos estén bien y los pasajeros no parecen haber sufrido heridas fatales. Azecano preguntó consternado. La mirada directa de Purgatorio Kyojuro cayó sobre Azecano. El momento en que el rescate se dispersó antes. Parecía sentirlo. Derivado de Azecano, una especie de aroma extremadamente voluminoso. ¿Qué pasa? Señor Kyojuro. Azecano preguntó confundido. Un nada. De todos modos, eres mejor que nada. Purgatorio Kyojuro asintió. Date prisa y di algo como esto, señor Purgatorio, me acosté después de decirlo. Mi esposa es buena y débil. Maldición. Saltos de cerdo. El cerdo salta. ¿Qué pasó antes? ¿Por qué el señor de la tierra volcó repentinamente? 99. El chico con cabeza de cerdo, Inosuke, agitó sus dos cuchillos y gritó enojado. Grande. El rostro de Tanjiro de repente mostró un asombro extremo. Era como si hubiera visto algo aterrador. Próximo segundo. Los ojos del Purgatorio de Yanzu Kyojuro, el niño cabezón Inosuke, mi esposa Zenitsu y Azecano estaban todos encerrados en un solo lugar. Vio los ojos malvados que se iluminaron por el humo que volaba. Vi la figura que exudaba una opresión aterradora. Eeeh, volumen de cuerdas sinuosas. Capítulo 132 Azecano debuta con arrogancia. Sorprendiendo a los tres pequeños jugadores durante 100 años. Niebla brumosa. Venta de humo y polvo. Eeeh. Un par de ojos dorados se iluminaron. Lo que siguió fue un espíritu fantasma extremadamente fuerte y aterrador. Además del Purgatorio de Yanzu Kyojuro, la gente de la orden lo son. El cuerpo tembló involuntariamente. Cerca. El fantasma en el humo finalmente reveló el cuerpo real. Tenía el pelo corto de color rosa y la piel pálida. Todo el cuerpo está grabado con tatuajes de color azul oscuro y las uñas son de color rojo sangre. Hay varias palabras en los ojos dorados. El ojo izquierdo es una referencia. El ojo derecho es la palabra para el acorde superior. Representa su identidad. Uno de los doce devanados de la luna fantasma. Arriba, 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 arriba las cuerdas. Espera hasta que sepas la identidad de la persona que viene, el fantasma. El chico de cabello amarillo y mi esposa, Shangri, no pudieron evitar que sus ojos se abrieran en estado de shock. Todo el cuerpo está ocupado por una emoción llamada miedo. Sus manos y pies estaban fríos, sus extremidades estaban rígidas y ni siquiera podía hablar. El ginseng de las cuerdas, ¿por qué aparece aquí? Los ojos de Tanjiro se abrieron involuntariamente y sus pupilas se contrajeron por un momento. Los músculos e incluso las células del cuerpo sienten un ligero hormigueo. La garganta profunda estaba aún más irritada por el fuerte olor del fantasma de cuerda. Ni el más mínimo saludo. No hay necesidad de elaboración redundante. El encuentro del fantasma y el espadachín fantasma. Solo hay una manera de luchar. El coro de miradas del empleado recorrió a las cinco personas en el campo. Miró a Raimon Tanjiro, que llevaba pendientes a Naza. Esto es lo que ordenó fuertemente el rey fantasma Uumao a aquellos que necesitaban ser limpiados. Pero, sus ojos estaban fijos en Tanjiro. El objetivo del ataque de Uubozu era el tío del bigote tembloroso del otro lado. Aunque no sé por qué el rey fantasma Urumian le da tanta importancia al tío del bigote que parece débil a primera vista. Pero como era la orden del rey, Uubozuo tuvo que implementarla estrictamente. El objetivo de muerte de hoy. La prioridad del tío del bigote, hace Kano, sigue estando por encima del purgatorio de Yanzu, Kyojuro y Tanjiro. En un instante. El asiento de la perrera abarca una distancia de decenas de metros. Ven a hace Kano. Fue difícil de superar. El puño que fue suficiente para penetrar la piedra dorada se estrelló sin piedad. Quiero aplastar la cabeza de hace Kano como una sandía. No es bueno. Tío, huye. La expresión de Tanjiro cambió de horror, y rápidamente gritó para recordárselo. Hace Kano, sin embargo, permaneció inmóvil. Como si estuviera asustado. Se quedó mirando fijamente el puño del asiento de caballería en sus pupilas. Ver estar en contacto. Próximo segundo. Las furiosas llamas subieron de abajo hacia arriba. Aliento de llamas, el tipo de artes marciales, Rishin Yantian. Purgatorio de Yanzu Kajuro agitó su ardiente espada solar roja. La hoja afilada como una navaja dividió en dos el puño y todo el antebrazo de Waiwazu. La ofensiva fue bloqueada. El nido de servicio retrocedió un paso a la posición original. El brazo que estaba dividido en dos giró en un círculo y volvió a preguntar. No se veía ni la más mínima herida. ¡Qué gran cuchillo! El asiento de la perrera es relajado y libre. Soy uno de los nueve pilares, Yanzu Purgatorio y Kajuro. Mientras esté vivo, nunca dejaré que lastimes a nadie. Yanzu Purgatorio y Shing Shoulan dejó de beber y su expresión era firme. Soy Wuruzhu, pero soy realmente imponente, Kajuro, aunque es la primera vez que nos vemos, pero me gustas mucho. Oye, ¿quieres ser un fantasma? La perrera sonrió y envió una invitación de pesca al Purgatorio Kiyohuro. Imposible. La policía está bromeando. Purgatorio Kiyohuro lo regañó sin dudarlo. Te odio cuando te veo. No te sentirás así cuando te conviertas en un fantasma, definitivamente nos aburriremos. Debido a que tú y yo somos del mismo tipo, tu venganza ha sido templada y está cerca del reino supremo. El asiento de la perrera es persuasivo y continúa persuadiendo. ¿Pero sabes por qué estás tan cerca de la puerta? Porque eres humano, porque envejecerás, porque morirás, así que conviértete en un fantasma inmortal, Kajuro. 39. Envejecer y morir es la belleza de los seres humanos de corta vida. El llamado poderoso no es un adjetivo que solo se puede usar en la carne. No importa cuántas razones le des a Jun, nunca me convertiré en un fantasma. El modo inequívoco del Purgatorio Kiyo juro. En realidad, entonces no hay manera. Los ojos dorados de Wuzu brillaron con sangre. Yo. Las plantas de sus pies aplastaron el suelo. Posando como un pescador ofensivo. Expandiendo la, el arte del fantasma de sangre que le pertenece se desarrolla. Una textura de copo de nieve sangrienta apareció en el suelo. Destruye y mata uno a uno los compases. La. La figura de la caseta del perro desapareció repentinamente del lugar. Al mismo tiempo. La figura del Purgatorio Shinshou también se alejó repentinamente y se acostó. La espada solar roja ardiente y el puño de acero de Wuzu lanzaron una feroz confrontación. Esta es una batalla más allá de la imaginación. La velocidad de ambos lados está más allá de lo que el ojo desnudo puede captar. Lo que Tanjiro y los demás podían ver era el rojo fuego y el azul oscuro que estaban constantemente entrelazados. Además, había salpicaduras de sangre por todas partes. La mayoría son nidos que pertenecen al combate cuerpo a cuerpo. Pero también está la sangre del Purgatorio Kyojuro. No es bueno. Será malo para el señor Purgatorio seguir así. No podemos mirarlo así, tenemos que hacer algo. 22. Tanjiro se obligó a ponerse de pie. Pero pero la otra parte es un fantasma que está en los hilos. Nosotros un oficial de policía como nosotros, incluso si entramos, será un obstáculo. Inosuke, el chico testarudo que había hecho el progreso más rápido, gritó de mala gana en este momento, admitiendo su debilidad. Inosuke tiene razón, Tanjiro, esa no es una batalla en la que podamos participar. Mi esposa, Zenitsu, se estremeció de miedo. Pero aún así, Tanjiro apretó la espada japonesa en su mano. Quiere golpear. Quiere apoyar. Pero los músculos del cuerpo son completamente incoherentes. Incluso sus pies temblaban incontrolablemente por el miedo al fantasma. Si matar, en pleno apogeo. Destrucción y muerte uno por uno. El aliento de las llamas, una por una, una por una, una por una, el serpenteo de las llamas. Por un breve momento. Ha habido innumerables enfrentamientos entre Yanzu Purgatórica Soulan y Shang Tsien No. Cero pide flores. Aliento de fuego. Jinseng tipo Kiyan Bien Tiane. El tipo de artes marciales aumenta en el verano. 11. Un tipo no conoce el fuego. Purgatorio Kiyohuro se mueve en sucesión. Continuó dejando profundas cicatrices en el cuerpo de Yanzu. Sin embargo, a la otra parte no le importaba en absoluto. Solo uno no puede respirar. Todas las heridas son curadas y restauradas como antes. ¿Aún no lo sabes? Kiyohuro. Uwazu rompió el bloqueo de la espada de fuego y golpeó a Purgatorio Kiyohuro en el estómago. ¿Qué? El sonido de costillas rotas sonó. Los seres humanos tienen límites, y solo los fantasmas pueden vivir para siempre. El sonido constante de mi ataque me está matando. 99. Uwazu no ha renunciado a persuadir al Purgatorio Kiyohuro para que se rinda. Es precisamente porque todavía mantiene esta idea. Purgatórica Soulan ha podido durar hasta ahora. Bajo circunstancias normales. El fantasma de los tres primeros. Incluso si los dos pilares unen fuerzas, serán fácilmente derrotados. El asiento del nido de adivinanzas actual está lejos de ser real. Pero, ahora, después de persuadir a rendirse en vano. El nido de servicio también ha perdido paulatinamente la paciencia. Los pescadores se volvieron cada vez más feroces y feroces. El Purgatorio Kisoulan fue derrotado y solo pudo defenderlo pasivamente. Debemos apoyar el desvío. Tanjiro respiró hondo. Es necesario utilizar a Kagura, el dios del fuego. Sin embargo, en este momento. Solo una gran mano cayó de repente sobre su hombro. Déjame ser el siguiente. Hace Kano asintió con calma. Tío Bigote, tú. El rostro del chico con cabeza de cerdo Inosuke tenía una expresión fantasmal en su rostro. Fue como ver la imagen más increíble del mundo. Esto, esto. Tío Bigote, él al final. Mi tímida esposa, Shanji, estaba tan sorprendida que ni siquiera podía hablar. Señor. Hace Kano, podría ser. Tanjiro parecía haber pensado en algo. Una expresión incontrolable de sorpresa e incredulidad apareció en su rostro. El calor está subiendo. El impulso está aumentando. Bajo la impactante mirada de San Xiaokian. Hace Kano dio un paso adelante. Cada paso cae. Su cuerpo se hincharía unos puntos. Diez escalones hacia abajo. Originalmente como un poste de bambú delgado, se ha convertido en un hombre fuerte con una altura de dos metros. El sol en mi corazón. Mientras tengas el sol en tu corazón. Todavía puede transformarse incluso en la oscuridad. Aunque mucho menos que el bicho del mediodía. En este mundo de destrucción de fantasmas, ya es lo suficientemente fuerte, incluso rompiendo las reglas. El undécimo escalón cayó. El alto cementerio de Aze Kano desapareció de los ojos de San Xiaokian. Reok ahora ha llegado a la parte trasera del purgatorio Kasoulan. Manos fuertes y poderosas que preguntan. Este Adi atrapó el golpe de tradición de Wazuro. El vento de carne en la estación es delicioso, comamos juntos mañana, Kajuro. El susurro arrogante de Aze Kano. ¿Es usted, Aze Kano, señor? Pulgada. Capítulo 133. Conmocionado. Pánico. ¿Eres realmente Aze Kano? Oscuridad profunda antes del amanecer. El sol se iluminó temprano. Ese es el sol en el corazón de Aze Kano, el hijo del sol. ¿Qué pasa? ¿Qué diablos está pasando aquí? Ese tío el bigote del tío se ha vuelto más grande. 97. G, G, G está tomando algún tipo de droga, y todavía está creciendo. Es asombroso. Es realmente increíble. Este impulso es cada vez más increíble. La boca plana del chico con cabeza de cerdo, la boca de Inosuke era como una ametralladora, gritando y gritando una y otra vez. Toda la persona se sorprendió hasta el punto en que no se pudo agregar. Bigote. El tío bigote se ha transformado. G, 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 ¿también es un fantasma? Mi esposa Zenitsu no pudo evitar llorar. Según el sentido común humano. ¿Cómo puede alguien expandirse repentinamente de un delgado palo de bambú a un hombre musculoso? Solo los fantasmas pueden hacer esto. 17 de mayo. La imagen del cuerpo de Aze Kano repleto de horribles tentáculos incluso apareció en la mente de mi esposa. No no, el señor Aze Kano no puede ser un fantasma. El enfoque inequívoco de Rey Mentangiro. No tiene un olor fantasmal en absoluto, es mejor decir que es cálido, su olor es como el sol. Señora San, parece que esto es cierto. La boca plana de Inosuke reaccionó. Además, las preguntas anteriores ahora pueden ser respondidas. El rostro de Tanjiro brilló con sorpresa. Fue el señor Aze Kano quien mató al poderoso fantasma que se fusionó con el tren no hace mucho tiempo. 99. Acompañado por la conmoción y el asombro de los adolescentes. Completa la transformación y entra en la postura arrogante. Aze Kano, que mide más de dos metros, ataca. Auge. La tierra se resquebrajó bajo sus pies. Hubo una ráfaga de viento feroz entre los cielos y la tierra. En un instante. Aze Kano desciende al campo de batalla de Yanzu Purgatorio Kyojuro y el Cervantuoza de Shang Tsuan. En el momento crítico cuando el puño del asiento estaba a punto de atravesar el cuerpo del Purgatorio Kyojuro. Aze Kano intervino. Bloquea este golpe fatal para Purgatorio Kajurou. Tanto Wozuo como Purgatorio Kyojuro no pudieron evitar sorprenderse por el cambio repentino. El momento de la recuperación. El nido de servicio retrocede apresuradamente varias veces para ampliar la distancia. Oculta inconscientemente el cuerpo a la sombra del bosque. Purgatorio Kyojuro miró hacia atrás sin comprender. Mirando al hombre musculoso detrás de él exudando un aura como la del sol. Incluso el audaz Purgatorio Kajurou no pudo evitar estar completamente aturdido en este momento. Mira ese bigote icónico. Purgatorio Kyojuro reconoció el anzuelo. Conoce la identidad del hombre musculoso. Solamente, incluso una persona descuidada como Purgatorio Kyojuro. En este momento, es imposible asociar al hombre fuerte frente a él con el tío delgado no hace mucho. La brecha de la forma del cuerpo es demasiado grande para volver a leerla. ¿Usted es Aze Kano, señor? Kyojuro del Purgatorio preguntó con incertidumbre. Exactamente. Aze Kano asintió con arrogancia. Aze Kano, señor, ¿quién es usted? Purgatorio Kyojuro, quien confirmó la respuesta, no estaba menos sorprendido que los tres Tanjiro. Por un tiempo, no pudo evitar estar tan sorprendido que ni siquiera podía hablar. Shinguro, has trabajado lo suficiente, entonces déjame encargarme de eso. Aze Kano asintió con aprobación. Eh, eh. Purgatorio Kyojuro asintió inconscientemente. Da un paso atrás y deja el campo de batalla a Aze Kano. Si es otra persona. Incluso los pilares más fuertes del Ghost Killing Squad vienen a ayudar. Purgatorio Kyojuro nunca dará un paso atrás. Porque la otra parte es una escolta terrorífica. Yendo solo, ninguna columna será su oponente. Incluso si está herido, siempre luchará con sus amigos hasta el final de su vida. Esto aumenta las probabilidades. Pero ahora. Siente el aura que rodea a Aze Kano. Purgatorio Kyojuro inconscientemente sintió una sensación de paz en su corazón. Díselo intuitivamente. El hombre frente a él es una existencia invencible. Ya sea sinuoso o el rey fantasma, no es miserable. Nadie puede ganar a este hombre. Mientras él esté allí. El sol está ahí. La luz está ahí. La esperanza está ahí. Todo se solucionará. En este momento. No solo el purgatorio Kyojuro y San Xiaokian. Mira la apariencia arrogante de Aze Kano. Escondido en las sombras del bosque y observado en la oscuridad, el asiento sinuoso también es impactante. No estoy seguro de qué sucedió exactamente. Incluso dejar que un tío delgado y débil con bigote. De repente, se transformó en un dios de la guerra con un espíritu de lucha aterrador. En la percepción vengativa del zócalo del asiento. No muy lejos, Aze Kano, naturalmente, emana un rencor que ha visto en cientos de años. Nadie puede superar. Incluso si es el purgatorio de Janzu Kasoulan. Comparar con. También es como una luciérnaga y una luna brillante. Y lo que hizo temblar aún más a Wozai fue el atributo de Douki. Sol. No puede salir mal. Ese es el poder del ki de combate del sol. Fue solo un contacto momentáneo antes. Es la sensación de hormigueo lo que hace que la vida instintiva y la diligencia de Wozu golpeen el sol. En este momento. Finalmente lo supo. ¿Por qué el rey fantasma Uuma y considera a un tío corriente con bigote como su principal objetivo para matar? Porque en el cuerpo de este tío bigotudo se esconde el poder más mortífero para sus fantasmas. Es un ser que inherentemente los restringe. Solo mirar y sentir. Había un gran miedo en el corazón de Wozu. La idea de escapar apareció en su mente. Pero no puede correr. Una es por orden del rey fantasma o un miserable. La segunda es porque su cuerpo está ansioso por luchar. Con muchas ganas de poder luchar contra un oponente tan inédito. Llamar. Wozu respiró hondo y dejó escapar un solo suspiro. Aunque hace cano, naturalmente, exuda un aliento como el sol. Pero si es sol o aliento, no tendrá el mismo efecto que la luz del sol. Es imposible matar directamente a un fantasma, especialmente a un fantasma sinuoso como él. Si es así. Y golpea. Pensamiento aquí. Que en el blog ya no se esconde. Paso a paso al refugio de la sombra del bosque. Enfréntate a hace cano, hijo del sol. El arte de los fantasmas de sangre destruye y mata uno por uno con una aguja. Wozu adoptó una postura constante de lucha y ataque. El arte del fantasma de sangre que le pertenece se activa. Un hechizo parecido a un copo de nieve tomó forma bajo sus pies. A esto. A ce cano no se dio cuenta. Parecía haber pensado en algo. Ignorando a la multitud que se preparaba para lanzar una violenta ofensiva. A ce cano se giró para mirar a purgatórica juro no muy lejos. Quio juro, el vento en la estación es delicioso, comamos juntos después de que hayamos resuelto el asunto aquí. 99. Carretera a Ascano. E. Capítulo 134. Resplandor del caos azul y plateado. Espada sagrada a ce cano. Señor. A ce cano, ten cuidado. Tanjiro de repente gritó sorprendido. Date prisa y mira hacia adelante, el enemigo se está acabando. 99. El chico con cabeza de cerdo Inosuke gritó con ansiedad. Morir, morir, morir. Mi esposa, Zenitsu, abrazó su cabeza y gritó. Sorprendido, créelo. Cree en el señor. A ce cano. 33. Purgatorio cajuro asintió con seriedad. Cuando la voz cayó. Llega el ataque del nido del sirviente de liquidación. Estilo de destrucción y matanza. Se reproduce el destructor aéreo que suprimió por completo el purgatorio cajuro no hace mucho tiempo. En un instante. Wuozu lanzó seis golpes seguidos hacia el vacío. Es suficiente para hacer estallar la piedra, y el impacto del poder es comparable al de una bala de cañón. No hubo tiros fallados, y todos ellos vieron en el desprevenido a ce cano. Hubo un sonido sordo de colisión física. Mira esta escena. El chico de cabello amarillo y mi esposa, Shangyi, cerraron los ojos con miedo. No quiero ver la imagen de sangre y sangre volando. Sin embargo, la imagen que los adolescentes imaginaron no se materializó. Señor. A ce cano lo bloqueó, no, no se puede decir que esté bloqueado, fue el ataque del fantasma de cuerda lo que no rompió la defensa del cuerpo del señor. A ce cano. Tanjiro miró a 03 en estado de shock y abrió mucho los ojos. Es asombroso. Es realmente increíble. La fuerza física de ese tío simplemente no es humana. 99. El chico testarudo Inosuke gritó una y otra vez. ¿Cómo puede tal cosa, cómo es posible? En este momento. La persona más impactante en este sentido es, sin duda, el integrante de la casa sinuosa. Porque él sabe. En la postura vacía anterior, ya había ejercido toda su fuerza. Pero aún así no logró causar el más mínimo daño al cuerpo de a ce cano. Este es el ataque del llamado fantasma en la cuerda, es como un mosquito, solo tienes este medio. A ce cano parecía tranquilo. Mirando hacia abajo en el nido. Envía la tortura del alma arrogante. ¿Quién diablos eres, chico? El asiento de la perrera reprimió la en su corazón y bebió fuertemente. ¿Quieres saber quién soy? Entonces dile. Soy los siete pecados capitales leones en el pecado de la arrogancia a ce cano. A ce cano respondió con arrogancia. ¿Los siete pecados capitales? Tangiro inclinó la cabeza. Leones en a ce cano. Los ojos de Purgator y Kiojuro se posaron en el tatuaje de león detrás de a ce cano. El crimen de la arrogancia, decir que el tío es realmente arrogante ahora, del tipo que hace enojar a la gente a primera vista. Dijo el chico testarudo Inosuke. ¿Qué siete pecados capitales? ¿Qué pecado de arrogancia? Nunca lo oí. El cuerpo del asiento del empleado de liquidación se hundió de repente. Pero tu actitud actual realmente me enoja, este es tu pecado. Ya que quieres ver toda mi fuerza, déjame mostrarte. Auge. Centrado en el nido de servicio. La tierra con un radio de decenas de metros colapsó repentinamente. La figura de Wubozu desapareció repentinamente del lugar. El reenganche ahora está frente a a ce cano. La destrucción mata una patada a una luz de grupo de flash de primera clase. Explosión de luz azul brillante. El pie derecho de Wubozu se convirtió en una imagen residual. En un instante, realizó docenas o cientos de patadas aterradoras sobre el asesinato de Azecano. Una gota de agua puede penetrar una piedra. Sin mencionar el ataque total del Winabdemon centrado en un punto. Es lo suficientemente potente como para enganchar un agujero en una colina. La carne inhumana puede resistir. Sin embargo, Azecano, quien recibió el golpe de frente, aún no retrocedió. Azecano hizo un testo con la mano. La mano robusta y poderosa sujetó firmemente el tobillo del encaje vivo como un alfiler. Presione suavemente la mano grande. Soplo. Salpicaduras de sangre. El tobillo del asiento de la caseta del perro fue brutalmente arrancado. Maldición. El adorador dejó escapar un fuerte grito. La figura va y viene una y otra vez. Tomar una respiración profunda. El pie derecho que fue pellizcado por Azecano fue restaurado como antes. ¿Qué pasa si eres un monstruo poderoso? Soy un fantasma no muerto. Puedes romper mi defensa innumerables veces, pero solo necesito romper tu defensa una vez. El asiento de la perrera bebió con una voz profunda. Genera confianza en ti mismo. Oh, es solo una criatura oscura en las alcantarillas, y coma es tan delirante, parece que soy demasiado amable contigo. Azecano habló con arrogancia. Callarse la boca. Destruye y mata uno por uno, el sauce relámpago de 11,000 hojas. El asiento de nido de servicio saltó alto. Y Vic y Azecano lanzó un golpe desde el cielo. Azecano levantó su mano derecha. Recibe el fuerte golpe de la caseta del perro con la palma de la mano. Auge. Bajo ese impacto abrumador. El suelo bajo los pies de Azecano se hizo añicos como una telaraña. El sonido se propagó y difundió en todas direcciones. Pronto cubrirá un radio de cientos de metros. Esto, esto, ¿qué nivel de batalla policial es esta? El chico con cabeza de cerdo Inosuke gritó en estado de shock. Siempre pensó que era lo suficientemente fuerte. Después de ver esta pelea. Fuertes dudas sobre su propio supuesto poder. Después de ver la batalla trascendental entre Azecano y Uguoza. Sabía que estaba lejos de ser verdaderamente poderoso. Esta es la fuerza del Winding Ghost, el Winding Vincen, ¿está realmente bien el señor Azecano? Mi esposa Zenitsu no pudo evitar murmurar. No hay problema. Purgatorio Kyojuro asintió solemnemente. Señor. Purgatorio, ¿tú cómo está tu herida? ¿Cómo está tu salud? Preguntó Tanjiro con preocupación. Hum, estoy bien. El Purgatorio Shinghulang todavía está lleno de vitalidad y sus ojos brillan. Es sólo una docena de costillas rotas, manos y pies rotos, y sangre en los órganos internos, no hay problema en absoluto. Purgatorio Kyojuro agregó sin rodeos. ¿Qué clase de cosa es esta? Los tres Xiaokian se quejaron invariablemente. En este momento. Las violentas fluctuaciones del campo de batalla a cientos de metros de distancia han llamado la atención de todos. Después de que todos los intentos fueron infructuosos. El asiento de la perrera de Jinsen finalmente decidió desatar su truco más fuerte. Flores de luz azul brillante. Se devuelven todas las agujas de la brújula. Destruction Kid, final, Blue Silver Chaos Afterglow. En un instante. Tome Wu 517 como fuente. Cientos de misiles invisibles disparando láser. Con una fuerza y una velocidad incomparables, ACK no dispara. Boom boom boom. Se produjo una mega explosión aterradora. Un sinfín de humo y polvo surgieron sobre el cielo. La explosión duró tres minutos completos. El humo sale del campo de batalla. Al silencio absoluto. Purgatorio Kajuro y Tanjiro Sanji y Aokian abrieron mucho los ojos. Mirando el centro de la explosión sin pestañear. Ja ja ja, se lo merece. Como dije, solo necesito romper tu defensa una vez. Este es el precio de subestimarme. La perrera sonrió triunfalmente. Pero el próximo segundo. La sonrisa en su rostro se detuvo. Realmente solo necesitas romper mi defensa una vez, pero el problema es que eres demasiado débil para hacerlo ni siquiera una vez. La voz arrogante te hace cano vino del humo sin fin. Guau. El viento sopla. Dispersar la boquilla de cigarrillos. Revelar la escena. En un bache con un radio de varios cientos de metros. Sinozpride hace cano permaneció tranquilo. Ya he visto tus métodos, y ahora depende de mí. Azecano susurró a la ligera. Cuando la voz cayó. Sus rodillas ligeramente. La alta figura siguió agrandándose entre los temblorosos ojos dorados del asiento. No espere ningún movimiento desde el asiento de la perrera. Azecano fabrica cuchillos a mano. De arriba a abajo. Cayendo con fuerza. Espada sagrada Azecano. Capítulo 135 El sol despiadado. Arrogancia explosiva. Espada sagrada Azecano. Azecano fabrica cuchillos a mano. La magia del sol lo respalda. Implacablemente, se estrelló contra el coro del coro. Un cuchillo. Dos descanso. Bajo la incomparable espada sagrada Azecano. El cuerpo de Wubozu comienza entre las cejas. Dividido en dos sin estorbo. La sangre se precipitó a una altura de más de un metro. Guau, 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 que guapo, tío. Veintidós. El chico con cabeza de cerdo, Inosuke, lanzó dos corrientes de aire blanco de su nariz, saltando un metro de altura con una de zen. Qué poderoso es cortar el fantasma sinuoso con solo las manos. El chico de cabello amarillo y mi esposa, Zenitsu, murmuraron suavemente en estado de shock. Sin embargo, ganamos. Ganamos. Tío ganó. Fue decapitado el oni que enrolló la cuerda. Tanjiro. 99. Mi esposa, Zenitsu, se volvió cada vez más emocional. No aún no. Tanjiro negó con la cabeza solemnemente. Si quieres eliminar por completo a los fantasmas, debes usar el cuchillo de la rueda solar para cortarles la cabeza por completo y dar la vuelta, especialmente si el oponente está dando vueltas, incluso si el tío Azecano le destroza el cuerpo, pero... No esperes a que termine el análisis de Tanjiro. Eh, Purgator y Tanjiro levantó la mano para interrumpir. Joven, su análisis es correcto, pero cortar la cabeza de un fantasma con una cuchilla solar no es la única forma de matar a un fantasma. Tanjiro se sorprendió al principio. No. Eso recordó rápidamente. No hace mucho tiempo, la muerte del sueño fantasma de la siguiente cadena. Esa también debe ser la obra maestra de Azecano. En ausencia de un reloj de sol. Azecano todavía mató fácilmente al fantasma. ¿Lo hace? Tanjiro parecía haber pensado en algo. Hum, parece que también has notado al niño mascota, aunque no sé qué está pasando, pero el señor Azecano nace con el poder del sol, su cuerpo y sus ataques son los mismos que los del sol. Espada. Incluso encima del cuchillo rueda solar. Purgatorio explicó Kajuro. Oh eso es genial. El chico con cabeza de cerdo Inosuke redondeó sus ojos sorprendidos una vez más. Nacido con el poder del sol, esto es simplemente una falta, pero el señor Azecano es realmente bueno como socio. Es el más confiable. 1. Mi esposa Shanti dejó escapar un largo suspiro y todo su cuerpo se relajó. Sin embargo, la situación no terminó ahí. En este momento. Campo de batalla sangriento. En primer lugar. Para él, fue dividido en dos por el cuchillo de mano de Azecano. El asiento sinuoso de la escolta no le prestó atención. Porque en su opinión. Siempre y cuando el cuello no sea cortado por la cuchilla solar. Cualquier otro daño. Puede recuperarse en un instante. Sin embargo, rápidamente. Sintió que algo andaba mal. Obviamente no cortado por la cuchilla solar. No es el cuello lo que obviamente está roto. Pero. ¿Por qué no puede regenerarse? Antes de dejar el asiento sin prestar atención, en este momento, todo el fantasma cayó en un horror y un horror extremos. Ha descubierto el hecho de que no puede reproducirse. Sintiendo con cuidado. Finalmente encontró el problema. La parte de él que fue cortada por el cuchillo de mano de Azecano se estaba derritiendo gradualmente en cenizas como hielo y nieve bajo el sol. Es como si el cuello fuera cortado por la cuchilla solar, no, incluso en la cuchilla solar. Como si fuera erosionado por el sol. El pecado del orgullo Azecano. Este hombre es tan extraordinario. Incluso si es Loruxian, no hay absolutamente ninguna posibilidad de victoria frente a este hombre. ¿Es el apóstol sol enviado por el cielo para castigarnos? La sombra de una muerte sin precedentes envolvió su cuerpo. En la oscuridad. La guadaña de Shinigami ya estaba en su cuello. ¿Voy a morir? El nido de servicio murmuró en silencio. Bajo el estímulo de la muerte que te sigue. Sus ojos dorados seguían temblando. No haga. No todavía. No puedo morir todavía. No quiero morir todavía. Quiero vivir. Me haré más fuerte. Regenérame. Impulsado por el poder de una fuerte obsesión. La caseta del perro ha empujado los límites de los fantasmas. Extinguió la energía solar residual que estaba constantemente erosionando el cuerpo. El asiento de la perrera se vuelve a ganar en un estado moribundo. El cuerpo se reestructura, se regenera. Esta repentina situación tomó a los tres de Tanjiro con la guardia baja y gritaron de sorpresa. Esto, esto, ¿qué demonios está pasando aquí? Gritó el chico testarudo Inosuke. Está a punto de convertirse en cenizas pronto, ¿por qué puede renacer de nuevo? ¿Se puede realmente matar a un fantasma que está herido? Mi esposa, Zenitsu, no pudo evitar dudar de la vida. ¿Cómo podría ser esto? Si el poder del sol es inútil, ¿cómo se puede matar? Tanjiro murmuró distraídamente. Incluso el purgatorio de Yanzu, Xiangxoulang, se sorprendió por la resurrección del asiento de la caseta del perro. ¿Lo hace? Purgatorio Kiyohuro pensó en posibles razones. Ese fantasma sobrevivió con una fuerte obsesión, y puede que ya no tema la recapitación de la cuchilla solar, pero aún no ha vencido el poder del sol. Si es irradiado directamente por el sol, morirá de todos modos. La forma inequívoca del purgatorio Kasuhuro. Miró hacia el cielo del este. Un toque de fauces de pescado blanco ya se ha encendido. Inmediatamente, se acerca el amanecer, y apuesto por el nombre de Yanzu, y nunca lo dejaré escapar. 93. Purgatorio Kiyohuro habló con firmeza. Independientemente de la lesión en el cuerpo, es necesario volver a preguntar. No es necesario, Kiyohuro. Los pasos de Purgatorio Kiyohuro, a quien ordenó el grito de corte de Azecano, se detuvieron levemente. Vi que Azecano levantó la mano. Próximo segundo. El tren roto explotó en alguna parte. Un gancho de hacha divino dorado que también exuda el poder del sol está ahora en manos de Azecano. Esa hacha como era de esperar. Purgatorio Kiyohuro pensó en el interesante rumor que escuchó en el taller de reparaciones anoche. Un hacha dorada tan pesada que decenas de personas no pueden manejarla. Su dueño ya ha aparecido. Era Azecano. Kiyohuro. Incluso yo no puedo evitar admirar tu lujuria por la vida, pero, las palabras de Azecano cambiaron. Todavía estás vivo, lo que significa que tienes que soportar mi ataque y luego sufrir, qué desafortunado es. La lamentable apertura de Azecano. Bastardo, ahora ya no te tengo miedo, no importa los medios que uses, no puedes matarme. 33. Uwozu gritó en voz alta. Sin embargo, las acciones de su cuerpo son exactamente lo contrario de las duras palabras en sus labios. Mientras habla. Dio media vuelta y corrió. En el bosque oscuro. No me malinterpretes, no te tengo miedo, solo le tengo miedo al sol, si no fuera por el amanecer, definitivamente te mataría. Escribe las últimas palabras duras. La figura de Uwozu se esconde gradualmente en las profundidades del bosque. Señor. Azecano, Purgatorio Xing Shoulan volvió en sí y no pudo evitar parecer ansioso. No te preocupes. Azecano le entregó una sonrisa tranquilizadora. Ya es amanecer. Será más y más fuerte en el futuro. Corte de polvo. Azecano balancea el divina rita. Cayó un hacha. Se rompen pedazos de árboles viejos. El asiento de la perrera, que casi había desaparecido, reapareció a la vista de la gente. Maldita sea, ¿todavía vas a continuar la persecución? El asiento de la perrera se escapó de nuevo sin dudarlo. Azecano simplemente lo siguió casualmente. De vez en cuando corta un hacha. Después de unos minutos. Dos. Finalmente. El cielo está casi brillante. Eso es genial. No hay absolutamente ninguna forma de que ese tipo pueda escapar esta vez. Veintidós. Está confirmado que está muerto. San Xiaokian dijo emocionado. Sin embargo, próximo segundo. Un gran lago apareció frente al escritor que cruzó el bosque. Esta es también la vía de escape real que el apartamento ha preparado para sí mismo. No es bueno. La complexión de Purgator y Kiojuro cambió, y sintió las intenciones de Wubozu. Con el aliento de la llama, de repente aceleró. Quiero detener, Kianzao, el nido. Sin embargo, todavía era un paso demasiado tarde. Soplo. Wubozu saltó al lago. Ah, maldita sea, lo dejaste escapar de todos modos. Es casi así. El chico con cabeza de cerdo Inosuke gritó de mala gana. Es demasiado pronto para sacar conclusiones, chico cabeza de cerdo. Azecano habló a la ligera. El impulso a su alrededor siguió aumentando. Incluso la temperatura en el aire es cada vez más alta. Era tan insoportable como un mediodía de verano. Entonces eso, ¿qué demonios es eso? Mirando el sol, incluyendo el purgatorio de Yanzu Kasouro. Todos se sorprendieron hasta el punto de que no pudieron agregar más. Azecano sonrió levemente. La figura saltó. Suba justo encima del gran lago. El sol sin piedad. Azecano susurró a la ligera. La bola de fuego del sol en su mano se hundió hacia el gran lago. Aún no ha terminado. Vi a Azecano posando en un ritmo de ataque. Agitó violentamente el hacha divina Rita en su mano. Barra contra el sol despiadado. Arrogancia voladura. Auge. Rumblebum. Capítulo 136 El cielo en el mundo, yo soy el único. Arrogancia explosiva. Auge. Auge. Una bola de fuego como el sol cayó del cielo. Cubriendo la superficie del lago con un radio de cientos de metros. La temperatura en el aire subió bruscamente. La bola de fuego aún no ha hecho contacto con el gran lago. El vapor caliente ya estaba humeando. Cuando la bola de fuego entra en contacto con el agua. Sol, revienta. El vapor de agua sin fin se elevó en una sola respiración. Cubre el cielo. Como extinción. Asustado, regresa. Jan su purgatórica Soulan bebió en voz alta. Vaya, ah, ah, el cerdo avanza. El cerdo avanza. El chico testarudo, que era extremadamente sensible al peligro, fue el primero en darse la vuelta y salir corriendo. ¿Quién diablos es el tío bigote? Esto es realmente es realmente demasiado poderoso. Este poder ya no es humano. Sí, no debe ser humano. 93. Inosuke no se olvidó de gritar en estado de shock mientras huía. Aliento de trueno, one one shape, thunderbolt y flash. El chico de cabello amarillo y mi esposa, Zenitsu, cayeron en un estado de semisomnolencia. Utilice directamente el gran movimiento del método de respiración para ayudar a la carrera. En un instante, superó a Inosuke. 287. Manténgase alejado del centro de la explosión del sol. Chico electrónico, ¿qué estás haciendo? ¿Te sientes mal? Purgatorio Kyojuro mira a Tanjiro. No lo siento, señor Purgatorio. Tanjiro suspendió rápidamente su investigación sobre Kagura, el dios del fuego. Retírese a una distancia segura con Purgatorio Kajurou. No sé hace cuánto tiempo. El rugido del cielo y la tierra disminuyó gradualmente. El vapor sin fin se eleva hacia el cielo. Bajo el poder del sol. Todo el lago se ha evaporado. Escondido en el fondo del lago y tratando de escapar por el túnel, también apareció la figura del sargento nido de la cuerda superior. Es sólo que su condición física definitivamente no es buena ahora. Incluso si el agua del lago consume mucho calor del sol. Es sólo que aún perdió la mayor parte de su cuerpo después de ser golpeado por el poder restante. Y bajo la erosión de la magia del sol. Su cuerpo continuó desintegrándose en polvo. Incluso el poder de regeneración después de romper el límite no se puede detener. Con sólo la mitad de su cuerpo a la izquierda, el asiento de la perrera cayó débilmente al suelo carbonizado. Los ojos dorados, las pupilas tiemblan y el espíritu se estremece. ¿Qué le pasa a este señor, Adfi? ¿Es realmente la personificación del sol? 33. Esta fuerza anormal ha superado el alcance de los seres humanos. ¿Es él realmente el apóstol del sol, castigándonos por los pecados que han matado la vida durante cientos de años? Uozu abrió mucho la boca, sin aliento. ¿Qué criatura tan lamentable, sólo descansa en paz? 33. Azecano levantó la mano y señaló. El sol brilla intensamente. Queme el resto del cuerpo del nido de servicio. Ah, parece que realmente he dejado de toser, señor Uumis, escóndete y no te molestes hasta que este hombre muera por completo. De lo contrario, definitivamente también te pondrá fin a ti. El nido de servicio cerró sus ojos dorados. Él sabe. Realmente quiero morir esta vez. Paige, ven por aquí. 93. Llegó la llamada de la niña para aprender. El alma de la perrera, restaurada a su forma humana, abrió los ojos. Mirando a la chica frente a ella, sus recuerdos de la era humana finalmente se recuperaron. Finalmente recordó. ¿Por qué volverse más fuerte? No para otros. Sólo quiero proteger. Proteja a las personas importantes para que no vuelvan a lastimarse. Lo que realmente quería destruir. De hecho, fue el que no cumplió la promesa que le hizo a su padre y amante. También se manchó con sangre, el elemento más importante de la técnica de boxeo primigenio del maestro, que se utiliza para proteger en lugar de matar. Una larga pesadilla finalmente ha llegado a su fin. El ginseng de la cuerda sinuosa, el nido enfermo está muerto. Cuando Purgatorio Kyojuro y su grupo regresaron a la orilla del lago. Lo que vi fue la imagen del asiento de la caseta del perro completamente polvoriento. Esta vez, debe hacerse esta vez, ¿verdad? El chico testarudo Inosuke habló con incertidumbre. HMM, el ginseng de las cuerdas ha sido destruido por el señor Azecano. Purgatorio Kyojuro asintió solemnemente. ¡Excelente! Tanjiro, Inosuke y mi esposa Zenitsu saltaron tres pies de emoción. Luego, uno tras otro, se desplomaron en el suelo. La noche fue igualmente atormentadora para ellos. Ahora por fin puedo relajarme sin pensar en nada. ¿Quién ya? Cuéntale las buenas noticias al señor y a todos lo antes posible. 99. Purgatorio Shin Shoulan exhortó a su cuervo de dinero. Curandero, quien ya bebió felizmente la fortuna del plato, luego se elevó hacia el cielo y corrió en la distancia. Purgatórica Shoulan saltó del lago. Trog llegó al lado de Azecano. Primero inclínate profundamente. Decir gracias a Azecano. Porque claramente lo sabe. Si no fuera por Azecano. Él solo nunca podría detener el ataque de Wuozuo. Incluso si apenas puede prolongarse hasta el amanecer. Su vida también está condenada. Pero, todo cambió por la rima de Azecano. Realmente gracias. Señor Azecano. 99. Purgatorio Kasourou sinceramente gracias. Mira hacia arriba, Shin Shoulan, es alguien a quien reconozco, no hay necesidad de ser más educado frente a mí. Azecano habló. Ese señor Azecano, ¿ha mantenido esta actitud sin afectarse? Purgatorio Kasouro preguntó con preocupación. Ahora que los fantasmas se han ido, no importa si no tienes que mantener una posición de lucha, no aparecerán durante el día. No te preocupes, esta es mi postura original. Azecano sonrió levemente. Vamos a explicar, desde ahora hasta el mediodía de un minuto, me haré más y más fuerte, y hasta que llegue la noche, reanudaré el estado que conoces. Nani. Purgatorio Kiyohuro se sorprendió. El zócalo de escolta anterior que aplastó las cuerdas. Azecano, que incluso golpeó el sol con un solo golpe, evaporó el lago y ni siquiera es la postura más fuerte. Así que, ¿qué tan exagerado es el más fuerte al mediodía? Señor. Azecano, perdóname por preguntarte, ¿cuán más fuerte serás al mediodía de lo que eres ahora? Kiyohuro del Purgatorio preguntó con curiosidad. Según su conjetura. Azecano ya es tan poderoso ahora. Incluso si puede ser más fuerte, es casi el doble del cielo. Solamente, diez veces, veinte veces, cien veces. Los números que riman de la boca de Azecano son cada vez más exagerados. La expresión en el rostro de Purgatorio Kiyohuro se volvió más y más exagerada. Si es un minuto al mediodía, Azecano hizo una pausa. Soy el único en el cielo y el mundo. Noventa y nueve. El capítulo ciento treinta y siete terminó con éxito. Los fantasmas son destruidos. Las diez de la mañana. Campamento base de Ghost Slayer. Un joven de cabello negro con un rostro enorme y medio destrozado, ciego de ambos ojos, se sentó en silencio en el borde de la casa. Él es Yoshiya Yasiki, el jefe contemporáneo del clan San Yasiki que fundó y dirigió el equipo de matanza de fantasmas. También es el líder actual de Ghost Killian Squad. Curandero. Un momento. El grito de los cuervos de magnesio venía de lejos y de cerca. ¿Es esta voz Kajuro Ukianya? Incluso si ambos ojos están ciegos, Yoya Zaiyasiki puede identificar al dueño de Kianya al escuchar. Sí, señor Yoya. La joven de cabello blanco que dio a luz a Tianjin Shuya asintió. ¿Hay un resultado en el tren infinito? Si es que juro, estará bien. Zaiyasiki Yoya dijo suavemente para sí mismo. Sin embargo, la situación informada por Kianya estaba mucho más allá de su imaginación. Incluso un líder firme como Yoshiya Mayyasiki. Después de escuchar lo que informó Kianya, no pudo evitar sorprenderse hasta el punto de ser lento. Buen momento. La conmoción en el corazón de Yoshiya se convirtió en alegría y emoción, más allá de las palabras. Finalmente vencer al devanado. Y es el Jinseng el devanado. Bien hecho, Kiojuro, Tanjiro, Inosuke, Zenitsu, Douci e Hijo del Sol, Ejen. Cien años. Una situación que no ha cambiado en cien años ha cambiado. Zaiyasiki Yoya susurró con entusiasmo. Solo sentí que la sangre en mi cuerpo no podía dejar de agitarse. Maestro Yao Zai, ¿qué le pasó a ese Hijo del Sol? 99. La casa de entrega preguntó en un tono desconcertado durante varios días. Yo tampoco lo sé, pero el profesor transmitido de generación en generación por nuestra familia una vez predijo la aparición del Hijo del Sol no hace mucho tiempo, y en realidad apareció. ¿Sabes el significado de eso? Tianjin. Esto es una señal. Destiny comenzará a cambiar bruscamente, y esta gota flotante continuará extendiéndose, barriendo al cuarteto y causando grandes cambios, y finalmente al hombre. El baile de fantasmas nunca ha sido miserable, y definitivamente te derrotaremos en esta generación, derrotándote, la única vergüenza de nuestra familia materna, Ejen. No es solo Yoshiki Yoshiki, el señor del campamento base. Los pilares del Ghost Killing Team también recibieron buenas noticias de Kikrou. El tren infinito está terminando. El señor purgatorio y Tanjiro están todos sanos y salvos, eso es genial. Zonkzu Butterfly soportó un largo suspiro. El gran hermano purgatorio es realmente guapo. La pequeña fanática Lianzuganlu Temple Mili adoraba todo su rostro. Es realmente hermoso, Kajurou. Jinzuyu Longtian Yuan hizo un gesto magnífico. Oye, no está mal. Snakezuyu e Ishiyaoba levantó las cejas ligeramente. Buen trabajo. Purgatorio. La columna de viento es inmortal y Kawamimi parece emocionada. Hijo del Sol, el Sol se compadece de nuestro sufrimiento y otorga su poder a la brecha. Namu Amitaba. Janzu Triste Yu Shinmin estalló en lágrimas. Kasumi Shitoki no Ichiro, Shuizu Tomiokai y Jon. Al mismo tiempo. Campamento base fantasma. Ciudad infinita. Espacio diferente, ciudad infinita. 99. Seremos convocados aquí, lo que significa. Ha sido asesinado por un cazador de fantasmas. En la tierra de las cuerdas sinuosas, los hermanos y hermanas gemelos, Ghost Fallenji y la prostituta Taro, están conmocionados. Pero pronto. La prostituta Taro y los hermanos Taroime se miraron. Todos se rieron. Qué tipo tan inútil, cuántos cazadores de fantasmas en realidad serán asesinados, esto no ha sucedido en 100 años. 33. El hermano mayor prostituto de aspecto feo, Taro, sonrió sombríamente. Espantiangoyú. No importa cuál sea, nuestro ranking subirá esta vez, hermano. La hermosa hermana Tuohi sonrió feliz. Pero el próximo segundo. Las sonrisas en sus rostros desaparecieron. Los dos hermanos levantaron la vista temblando. Lo que encontró fue la mirada viciosa del rey fantasma, Gugugugumian, que parecía estar devorando a alguien. No 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 señor miserable. Los dos hermanos y hermanas cayeron de rodillas con decisión y sin dudarlo. El rey fantasma Gugugugumian no dijo nada. La última imagen vista desde el nido de devanado del sirviente. Para el baile fantasma sin miseria. Su impacto no es menor que el de Hiwoyuan. El sucesor de la fundación de Breat of the Day. Aze Kano, nacido con el poder del sol. Compara los dos. La amenaza de Aze Kano está incluso por encima de Hiwoyuan. Por el último consejo de Wubozu de dejarlo esconderse. Por supuesto, Ghost Dance también lo ha considerado. Pero piénsalo de nuevo. Todavía no puedo tomar este respiro. Sin el consejo de un asiento de la perrera. Soportó y soportó. No es la primera vez de todos modos. Pero si es persuadido por la boca de otros. Esto es simplemente un gran insulto a la danza de los fantasmas. Harto. Entonces toma la iniciativa. Esta vez. Gugugugumiserable está listo para usar métodos que nunca antes se habían usado. Recoge todas las cuerdas para jugar batalla. Mientras todas las cuerdas se combinen con él, el rey fantasma, el poder se concentrará. Cero para flores. Ya sea hijo del sol o lo que sea. Todos son vasijas de barro. Una atmósfera deprimente envolvía a Infinity City. Siguiendo a la princesa caída y la prostituta Taro. Las cuerdas aparecieron una tras otra. Cuatro o cinco perros de mediodía y ollas de jade. Después de sentir la presión del rey fantasma Uumisao. La actuación no es muy diferente a la de la princesa caída y la prostituta Taro. Todos cayeron al suelo por primera vez, sin atreverse a decirle una palabra. Lo que siguió fue un joven con ojos coloridos. Los ojos en sus ojos representan su identidad. Las artes marciales de enrollar cuerdas. El niño fantasma de hielo. Fugi y la prostituta Taro, Bantengou, Yu, todavía están vivos, así que el que murió esta vez es realmente ese bastardo en la enfermería, realmente se lo merece. 99. Tongmo no pudo evitar reírse. Cállate, Tongmo. Una voz baja sonó detrás de Tongmo. Una de las cuerdas sinuosas, Vlad de Admou, llegó lentamente. Buen don. La manzana de Adán, la prostituta Taro y los demás no pudieron evitar rodar con fuerza. Anteriormente, había sido oprimido por el aura del miserable rey fantasma Wu. Se olvidan de pensar. Ahora escucho las palabras de Tongmo. Verlo a él y hablar de Admou aparecer uno tras otro. Así es como saben. Esta vez, la cuerda que fue decapitada por el cazador de fantasmas resultó ser los tres primeros asientos de la perrera. Igual que enrollar. La brecha entre los tres primeros y los tres últimos también es alarmante. Sin embargo, incluso la caseta de perro en tercer lugar fue decapitada. ¿Qué tipo de poderoso espadachín fantasma es el oponente? Sin desgracia, Vlad de Admou y Tongmo se arrodillaron y saludaron al rey fantasma Urui en el lugar alto. Cuando todos estén juntos, comenzará el gran plan de vez en cuando. La destrucción del sol. 18. El sol se puso gradualmente. El resplandor del sol poniente refleja la tierra. La estación de origen del karma. Aze Kano, Purgator y Kyojuro, Tanjiro Chongmen, Inosuke Zuipe y mi esposa Zenitsu estaban sentados en fila frente al atardecer. Cada uno sostenía un humeante vento de ternera en la mano. Sabroso. Fin del fantasma. Pd Autor, Kun Ghost Slayer solo ha visto algunas animaciones, pero no el manga. No sé mucho sobre la historia detrás. Por supuesto que Aze Kano intervino. La secuela no es demasiado difícil de escribir. Básicamente, pertenece a la oficina de trituración de Aze Kano. Sorprende esto. Sorpresa que, y tema de ensueño, después de salvar a Kyojuro del purgatorio, el final puede considerarse un éxito. No creo que sea necesario continuar. Por encima de los hogares. Capítulo 138 El viaje de los sueños americanos. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Vins te traerá el vino. Haz lo que quieras, monta el viento y las olas. Más allá del mar, el sol poniente. Los pájaros cantan, perforan el cielo. Adiós al puerto, la tierra de la seda. Cantemos, la canción del servicio. Olas doradas y ondas plateadas, Convirtiéndose en ondas Vamos al final del mar Vince te traerá el vino Cantemos la canción del mar No importa quien sea Eventualmente se convertirá en un hueso muerto Interminable, solo una broma Oh 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 El canto alegre y melodioso se demoró sobre las montañas y ríos en ruinas del país Y duró mucho tiempo Esta noche es el banquete de liberación perteneciente a Wanokuni Bajo la actividad del guerrero liberado Sandotnika Strauatlufi La neblina que había envuelto a la familia durante más de 20 años se había ido Ahora es el momento de celebrar Su excelencia Luffy, las grandes estatuas de los sombreros de paja Esta vez pueden derrocar a Kaido y a los piratas de las bestias Y han hecho grandes contribuciones Ninguna cantidad de palabras de agradecimiento son tan buenas como las 03 en caso de que las tengamos en el corazón Akane, encabezada por Foxfire Kinemon Y otros guerreros samuráis como Anan o Vingoro Estaban sentados y los sombreros de paja expresaron su más sincera gratitud Sin embargo, muchas gracias por ellos Strauatlufi no solo es infeliz, sino un poco enojado Luffy, ¿qué pasa? Momonosuke preguntó débilmente P.H., Kinemon, Raizo, ¿qué están haciendo? Es un banquete ahora Mira, esta es la manera correcta de tener un banquete Strauatlufi saltó sobre la mesa llena de comida Sostiene un recogedor en una mano y palillos para la nariz y la boca Empieza a disfrutar, tesoro sin sentido Yo también voy Yo también voy Usopi Chopper también saltaron sobre la mesa Formó un trío de tesoros con el Capitán Luffy Kinemon, no necesitas hablar de nada más esta noche Solo disfruta el banquete de la victoria al máximo Sanji sonrió y entregó el delicioso Yakiniko al Samurai Vamos, Samurai, tomemos un trago juntos Zoro levantó su copa Práctica Impulsado por la atmósfera de los sombreros de paja El ambiente serio en el salón de banquetes se desvaneció Todo lo que quedó fueron víctores y risas Tres rondas de vino Los platos tienen cinco sabores Los samuráis también se liberaron gradualmente Llorando y riendo Siéntete libre de liberar el sufrimiento que ha estado oprimiendo mi corazón por más de 20 años El ambiente del banquete era cálido El tiempo se acercó gradualmente a la mitad de la noche Con una cara bonita, Nami, que estaba un poco borracha Salió sola con una copa de vino Mira la luna brillante en el cielo Eartgenin no puede dejar de pensar Viaje en el tiempo Volver al pasado Reescribir la tragedia Todo esto es tan irreal como un sueño Pero, si podemos volver a encontrarnos con el pasado Belmere, tengo muchas ganas de volver a verte Nami de ojos borrachos murmuró suavemente La voz cayó La luz brilla La navegante de sombrero de paja Nami desapareció Todo lo que quedó fue una peculiar cabina telefónica La tragedia de la señorita Nami se debe al anciano Si es posible, por favor, dale al anciano la oportunidad de expiar La luz parpadea de nuevo El timonel de sombrero de paja, Jinbei, también desapareció Sol, nupes blancas, playa, olas Y las naranjas en rodajas Una chica joven y hermosa se sienta en un arrecife en la costa Miró hacia arriba con asombro Mira las palabras que reflejan y riman en el vacío Todavía un poco nublado El viaje soñado de Nami Fecha Calendario del círculo marino 1512 Ubicación East Blue Cocoa West Village Misión Salvar a Belmere Todavía quedan las últimas 24 horas antes de la llegada de Aaron y su pandilla Si la cabina telefónica puede ayudar a que todos los sueños se hagan realidad Buen momento Hasta que la descripción del texto en el vacío desapareció por completo Nami se recuperó de la gran sorpresa de retroceder en el tiempo Bien, ella gimió suavemente La nariz es agria Ojos repentinamente enrojecidos Las lágrimas se acumularon en sus hermosos ojos Yo yo realmente volví, volví hace 10 años Como Luffy, tengo la oportunidad de cambiar el pasado No solo adiós Belmere no odles Muy bueno, muy bueno Nami susurró para sí mismo Lágrimas de alegría llenaron sus ojos y se acostó Después de 10 minutos Nami volvió a sus sentidos de esta gran suerte Se secó las lágrimas de las comisuras de los ojos Mira alrededor La playa detrás del familiar Cocoa West Village está desierta Luffy, Zoro, Sanji, Robin no se metan en líos, apúrense Gritó Nami Sin embargo, no se recibió respuesta Hasta este momento Nami Tsuki finalmente está decidida Esta vez, ella fue la única que regresó a Cocoa West Village hace 10 años Incluso si Luffy no puede venir, incluso si Uso viene conmigo La cara bonita de Nami se derrumbó Pensando que me enfrentaré solo a los piratas de Aaron La alegría interna de Nami se desvaneció Solo para sentir una oleada de presión Nami, quien una vez estuvo dominada por la pandilla de Aaron durante 8 años Hay un miedo natural de Aaron Pero, aplaudir Nami hizo señas y palmeó su bonita cara para animarse Incluso si será difícil Ella solo puede subir Nunca más debe ver caer a Bellymery frente a él No hay problema No hay necesidad de tener miedo en absoluto Soy el socio del futuro One Piece Nami susurró para sí misma Asegurándose de sí misma Incluso el superhombre de CP9 E incluso los seis voladores de las bestias Han sido derrotados por mí Y el magnífico cuartel general naval en 287 Ha estado en la cima de la guerra También lo he experimentado E incluso controlé a Zeus para derribarlo De paso Los ojos de Nami se iluminaron Sus manos delgadas alcanzaron apresuradamente a la justicia frente a ella Tome el gancho para el palo de clima perfecto Zeus Nami llamó y esperó nerviosa Próximo segundo ¿Qué pasa? Nami Pero el lindo y sin cabeza Zeus Apareció de la barra meteorológica y abrió la boca con anticipación ¿Vas a cenar de nuevo? Guau Mirando a Zeus que respondió a su llamada Inmediatamente Una mirada de alegría infinita apareció en el rostro de Nami Rápidamente se abalanzó y abrazó a Bayun Zeus Eso es genial Zeus Es genial que todavía estés a mi lado Realmente todo está bien ahora Nami vitoreó En este momento Crujido El sonido de pasos susurrantes de repente vino del bosque naranja no muy lejos Nuokigao, Nuokigao, mira, esa es una nube viviente Lo vi antes, la hermana mayor de allí estaba hablando con Jun Es asombroso Una loli de 10 años con cabello naranja chilló sorprendida Espera, Nami, vuelve rápido, no vayas allí La loli mayor de cabello azul llamó nerviosa Sin embargo, loli Nami, de 10 años, es completamente desconocida De todos modos, se acercó a Nami, de 20 años, en el arrecife de la costa Oye, hermana, ¿por qué habla esta nube? Capítulo 139 Reunión de madre e hija Nami y Bellmere Oye, esta hermosa hermana, ¿por qué habla esta nube tuya? La inocente loli Nami, de 10 años, abrió mucho los ojos y miró con curiosidad a la futura Nami y a Tundercloud Zeus Escucha esa voz familiar Nami se sorprendió por un momento Transformado Mirándose a sí mismo en forma de loli Nami no pudo evitar sentirse duro en su corazón Lo siento, lo siento mucho, esta hermana, mi hermana es una idiota, sin malicia 99 Loli Nwoki, de cabello azul, trotó apresuradamente, presionó la cabecita de Nami y se disculpó repetidamente Nwoki Gao, no soy un idiota La pequeña Nami apretó los puños en señal de protesta Mira esta dulce imagen La expresión de Nami se suavizó Una mirada de reminiscencia apareció en la cara bonita inconscientemente Porque esta es la infancia feliz que una vez experimentó Estúpida Nami, Bedmer dijo que si ves a un extraño en la isla, debes decirle primero Nwoki dijo en voz baja Pero esta hermana no es una mala persona Nami habló débilmente ¿Cómo estás seguro? Nwoki Gao solo quería refutar Sin una palabra, el cementerio quedó atónito Miró a Nike para ver a la futura Nami La familiaridad inconsciente y la intimidad en el corazón Díselo intuitivamente Esta hermana definitivamente no es una mala persona Y no veo no sé Una mirada sobresaltada No importa cómo lo mires La hermana mayor frente a él y la hermana menor, Nami, son demasiado similares Es casi como si se hubiera tallado un molde ¿No cute, parezco un chico malo? Las cejas y los ojos de Nami se contrajeron cuando miró a su cuñada, Nuo Kigao No, no, no quise decir eso 99 Nuo Kigao agitó su mano apresuradamente ¡Qué niño tan encantador! Nami sonrió y acarició las cabecitas de ella y su hermana Mi nombre es Nanana, este es mi compañero Zeus 99 Introducido por el futuro Nami Vaya, en realidad hay un socio de nube parlante La hermana Nana es asombrosa Los ojos de la pequeña Nami y Nuo Kigao se iluminaron y quedaron asombrados ¿Puede Zeus no sólo hablar, sino también volar personas? ¿Quieres intentar? Preguntó la futura Nami Quiero querer La pequeña Nami asintió una y otra vez Nuo Kigao vaciló por un momento Al final, no pude resistir la atracción de la novedad Zoese La reputación futura na Zeus guiñó un ojo Envuélvemelo, na 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 Nube tormentosa Zeus entiende Llevando a la pequeña Nami y Nuo Kigao Desplácese de un lado a otro sobre la playa a un ritmo constante Wow, es asombroso esta es la sensación de volar es realmente asombroso La pequeña Nami chilló feliz Zeus es tan suave y cómodo que me voy a quedar dormido Nuo Kigao se acurrucó sobre Zeus y estaba a punto de quedarse dormido En este momento Nami, Nuo Kigao, ¿qué estás haciendo? Una voz llena de ansiedad y tensión sonó desde lo alto del naranjo Una mujer con largo cabello rojo oscuro saltó desde lo alto del árbol Poon se atrapó a Tundercloud Zeus Vaya, Nami, ¿qué debo hacer? Tundercloud Zeus inconscientemente gritó pidiendo ayuda Sin embargo, se desconoce el futuro de Nami en la playa En este momento Sus ojos solo estaban fijos en Bellmere Esa era su madre adoptiva, su única madre Para ellos No dudes en darlo todo Incluso con tu propia vida Habilidad asombrosa Bellmere ha escalado el Tundercloud Zeus Aprovechando la tendencia Tomó a las dos hijas en sus brazos y las protegió Bellmere, no hay problema Este es nuestro nuevo amigo Zeus Quien es el compañero de la hermana Nana La pequeña Nami explicó rápidamente Sigue sus dedos delgados La mirada de Bellmere se posó inmediatamente en la futura Nami aturdida Entonces la expresión de su rostro no pudo evitar ser sorprendida Lo mismo que las anteriores pequeñas Nami y Nuo Kigao Al momento de ver a la futura Nami Bellmere sintió un sentimiento familiar e íntimo sin motivo alguno Nana Nana Zeus cargó a la madre y la hija tres y cayó frente a la futura Nami Bellmere primero dejó que las dos hijas aterrizaran a salvo Siempre sé tú mismo al final Acaricié las hojas y el polvo en mi cuerpo Bellmere miró con suspicacia a la chica que tenía delante Cuyos ojos se sonrojaban poco a poco No espere para hablar Próximo segundo En el futuro Nami ya no podrá reprimir sus emociones internas Abrió los brazos y abrazó a la madre que tenía delante Bellmere finalmente nos encontramos de nuevo La futura Nami no pudo evitar llorar de alegría Puaj Ah La pequeña Nami y Nuo Kigao no pudieron evitar gritar de sorpresa Bellmere, Bellmere, esta hermana es tu amiga 33 La pequeña Nami tiró de la esquina de la ropa de su madre Bellmere parecía acalambrado, sin saber qué decir durante un rato Porque en este momento su expresión también es confusa, incapaz de entender la situación frente a ella ¿Podría ser la guerra en el reino Oikot hace 10 años? A Bellmere se le ocurrió una idea Nami y Nuo Kigao eran huérfanos que recogió en un país devastado por la guerra ¿Es posible que esta chica que es similar a Nami en 9.9 sea la hermana de Nami? ¿Solamente? Si es así ¿De dónde venía la felicidad y la satisfacción en su corazón en este momento? Lo siento, lo siento Future Nami volvió a sus sentidos y subconscientemente agitó su mano para disculparse Señorita Bellmere, lo siento, soy un poco presuntuosa T. Bellmere sacudió la cabeza inconscientemente Ver a Nami disculparse La familiaridad en mi corazón se hizo más fuerte Señorita Nana, si puede, ¿le gustaría venir y sentarse conmigo y tener una comida ligera juntos? Bellmere invitado ¿Sí? Nami asintió pesadamente Pronto Nami se sobresaltó y volvió a la pequeña estatua sentada en el terreno elevado Los pequeños adultos Nami y Nuo Kigao levantaron sus mangas hábilmente y lavaron verduras y frutas El futuro como invitada de Nami tuvo que esperar y comer Pero es raro volver a ver a su madre ¿Cómo podía Nami quedarse quieta? Insista inmediatamente en pedir la huelga Trabajando en la cocina con mi madre Pronto Un rico almuerzo salido de la olla Uno o cuatro bocados, es divertido Después del almuerzo En el futuro, Nami le pidió a Zeus que llevara a la pequeña Nami y Nuo Kigao por el bosque de naranjas Señorita Kinana, ¿tiene algo que decirme? Al ver la repentina expresión seria de Nami, Bellmere también estaba un poco más serio Sí, Mademoiselle Bellmere, lo que tengo que decir a continuación se refiere a la isla, al pueblo y a su destino Nami dijo solemnemente Por favor di Bellmere no cuestionó Recibí la información exacta de que un grupo de piratas Murlock aterrizará en esta isla mañana Si no pueden ser ahuyentados, este pueblo se convertirá en un paraíso para los piratas Calle Nami ¿Qué dijiste? Bellmere se quedó desconcertado Un cuarto, después de Kian Zhao, una hora más tarde Cascabel El sheriff que patrullaba el pueblo llegó de emergencia en el poste 28 Bellmere, ¿cuál es el asunto urgente? ¿Quién es esta hermosa dama? El molino de viento a Gian preguntó No hay tiempo Inmediatamente, Bellmere informará a Gian del momento importante de boca de Nami Guau, guau, el molino de viento a Gian respiró hondo Esto es realmente algo increíble, y la carpa debe ser notificada lo antes posible Así es, voy contigo, debemos prepararnos, no debemos permitir que nuestro pueblo se convierta en un paraíso para los piratas 1. Bellmere dijo con firmeza Nami alertó Bellmere y a Gian, el molino de viento, tienen prisa y quieren celebrar una reunión de emergencia en el pueblo Medio camino Cementerio El molino de viento a Gian reaccionó Espera un momento, Bellmere, ¿quién era esa chica de antes? ¿Por qué crees en estas cosas ilusorias que dijo? Por supuesto que lo creo Bellmere sonrió Porque ese niño es mío Capítulo 140 Madre e hija se reconocen Aron ataca Trueno Quiere convencer a los demás de que mañana ocurrirá un desastre No es un asunto sencillo Afortunadamente Cocoyase Villaje es un pueblo con costumbres populares sencillas Bellmere se retiró de marine También está a Gian, un molino de viento que se ha desempeñado como sheriff durante más de 10 años Los dos también eran bastante famosos en el pueblo Además de un aldeano que estaba pescando Había visto murlocks por ahí Finalmente La reunión del pueblo de 3 horas llegó a buen término No importa si los viciosos piratas hombre-pez llegarán mañana Deben estar preparados para hacer frente a todos los cambios Es hora de la noche Las estrellas lunares son raras Cacao es Villaje e Ires La chica con el pelo largo y rizado de color naranja entretejió las manos y se sostuvo las mejillas Todo el cuerpo está bañado por la luz de la luna como agua que fluye La imagen es hermosa Aquí, señorita Nana Bellmere se sentó al lado de Nami Entregó una lata de cerveza fría Gracias Nami lo tomó Debería ser yo quien debería decir gracias Bellmere abrió la cerveza y bebió un sorbo Oiga, señorita Nana ¿Por qué hace esto por este pueblo, por nosotros? 93 Bellmere preguntó de repente A Yoyo Se le preguntó a Nami No supe cómo responder por un tiempo Tu nombre real en realidad no es Nana Eres Nami Bellmere miró a Nami sin pestañear Aunque es increíble No sé qué está pasando 287 Pero la primera vez que te vi Ya sabía que eres Nami Futura Nami Hija mía 22 Bellmere afirmó Bien La pequeña boca de Nami se rascó La nariz es agria Lágrimas del tamaño de un frijol están conectadas en hilos Bellmere Nami abrazó a su madre y lloró Me he vuelto más fuerte Esta vez Esta vez nunca te dejaré Está bien, Nami No llores Al menos todavía estoy vivo ahora Mi Nami realmente se ha convertido en una gran belleza Bellmere palmeó la espalda de Nami suavemente Reconfortándola suavemente Debes haber sufrido mucho en el futuro Lo siento mucho 39 Muchas gracias por ayudarnos aunque crucemos el tiempo y el espacio Nami es realmente un buen chico ¿Qué pasa? Nuokigao Parece haber algo de ruido afuera ¿Qué están haciendo Bellmere y Sisternana? Dentro de la casa La pequeña Nami estaba aturdida con ojos soñolientos Está bien, no preguntes tanto Solo vete a dormir 9 Nuokit rotó y presionó a la pequeña Nami hacia atrás Noche y día Los primeros rayos de sol de la mañana rompen la oscuridad EAST Blue Cocoa West Village le da la bienvenida a un nuevo día de buena vida Sin embargo Los buenos tiempos no duran mucho 8 en punto de la mañana Murlocks Los murlocks están realmente aquí Los pescadores que trabajaban en el puerto Vieron venir el barco pirata hombre pez de lejos y de cerca Y gritaron nerviosos y temerosos No entrar en pánico Según el plan de ayer Evacuación ordenada Bellmere y el molino de viento ajían Llegaron al lugar de inmediato Ordena a los aldeanos viejos y débiles Que se retiren del campamento temporal en la montaña Wanou Oye, no chigo ¿Qué está pasando? ¿Dónde está Bellmere? ¿Dónde está Nana? 33 La pequeña Nami preguntó ansiosamente Niños, no pregunten tanto Solo necesitamos escuchar a Bellmere y no causar problemas Nuoki dijo solemnemente Un cuarto de hora después El tiburón Spavu del Murlo caaron Y su pandilla aterrizaron en Cocoa West Villaje Así como estaban hinchados Al prepararse para la despiadada opresión hegemónica de los aldeanos Se sorprendieron al enterarse El enorme pueblo estaba desierto Jefe, no hay nadie aquí Aquí tampoco ¿Cómo es que nadie puede ver este maldito pueblo? La gente de los peces estaba perdida ¿Es un pueblo deshabitado? En este caso, debemos perder el tiempo e ir directamente al siguiente destino Sugirió un Murloc No, no está bien Vino el oficial Crobi El té en la casa todavía está caliente Y no parece que nadie viva en el nivel limpio y ordenado Parece que nos vieron venir, así que huyeron por adelantado Crobi juzgó Nani Es solo un simple humano, pero corre muy rápido 33 Hermano Aaron, ¿qué debemos hacer? Todos los Murlocks miraron a Aaron, el tiburón dientes de sierra ¿No es esto muy interesante? Los pueblos que he viajado hasta ahora son la primera vez que me encuentro con una situación tan interesante Cuanto más quieren esconderse, más quiero agarrarlos y hacerlos sentir desesperanzados Aaron sonrió con crueldad Ja 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 El hermano Aaron tiene razón Si el viejo, Adfj, realmente paga la cuota de protección, eso es todo, ahora me siento Todos los peces se rieron maliciosamente La isla es tan grande que no pueden escapar a ningún lado Justo cuando Aaron estaba a punto de ordenar una búsqueda Auge Se disparó un tiro La bala rozó la cara izquierda de Aaron Dejando una leve mancha de sangre ¿Quién? La gente de los peces está alerta Murlocs, soy el capitán Bellmere de Marine 16 Ahora esta isla ha sido protegida por nuestros marines Los refuerzos llegarán pronto Si son sabios, salgan de esta isla lo antes posible Bellmere Aki, que vestía el uniforme del ex marine Se paró en la azotea y ordenó a los piratas Murloc Marina 99 Marine en realidad emboscó en esta isla antes de tiempo ¿Cómo es esto posible? ¿No hemos hecho ya un trato? Hermano Aaron, ¿qué debo hacer? Los Murlocs no pudieron evitar mostrar pánico Ja 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 El hombre pez a Aaron sonrió Es solo un simple marine Lo que es tan frustrante La mujer marine de allí Solo tú no puedes detenernos Date prisa y pide más marines Aaron miró a Bellmere y la comisura de su boca Se alzó en un arco osco y cruel El corazón de Bellmere se hundió Bellmere no está solo ¿Sí? ¿Sí? Y nosotros 19 El molino de viento Akihan apareció con los jóvenes del pueblo Akihan, ¿por qué estás aquí? La expresión de Bellmere cambió Somos hombres, ¿cómo podemos dejar que ustedes dos mujeres estén al frente? 3 Akihan y los aldeanos apretaron el hierro en sus manos Una postura que parece que va a pelear con los piratas hombres pez Ver La gente pez encabezada por Aaron no pudo evitar reírse Reunidos de todas las direcciones en un solo lugar Obligado hacia Akihan y otros Piratas de maldita sea, luché con ustedes Un joven de sangre caliente estará desesperado En este momento Regresa El grito de la niña resonó Nami saltó hacia Akihan y otros Los ojos llenos de odio miraron al grupo de Aaron Aaron, hoy, definitivamente te cortaré con mis propias manos Las palabras de Nami fueron inequívocas Ja ja ja, aunque no sé de quién eres, haré que te arrepientas de tus palabras ahora Aaron sonrió sarcásticamente Nami no se lo tomó en serio en absoluto Porque son Murlocks nobles La fuerza natural es diez veces la de un ser humano Sin mencionar que siguen siendo los mejores entre los Murlocks Repentino En este momento Auge De repente hubo un trueno retumbante en el cielo El cielo despejado se atenuó de repente La espesa nube de tormenta cubrió al grupo de Aaron Jefe Aaron, parece que algo anda mal Esta nube parece estar dirigida a nosotros Noventa y dos Esto es esto esto es Los peces son inherentemente inquietos Incluso el cruel Aaron En este momento, también había un gran temor en mi corazón Es demasiado tarde para huir Hoy es el clima de Zeus Las comisuras de la boca de Nami se torcieron ligeramente El palo mágico del clima en su mano se estrelló Trueno, trueno, diez mil, Garfío Fin del capítulo Gracias por escuchar esta novela y por favor suscríbanse para que sigamos creciendo en el canal